...y pasamos al punto decimosexto. Moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes... ...sobre creación de un abono social para parados, pensionistas y jóvenes menores de 30 años. Tomará la palabra el señor Rubio. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, un saludo a los compañeros que llevan ya ocho meses de lucha con el tema Coca-Cola... ...y que día tras día están yendo a todos los lugares de la Comunidad de Madrid y del Estado español... ...a reclamar lo que la justicia les ha dicho y que, sin embargo, la empresa les está denegando. Por lo tanto, el apoyo del Grupo de Izquierda Unida a los trabajadores de Coca-Cola de Fuela Brada. Bien. El presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, ha anunciado a bombo y platillo... ...que la Administración regional mantendrá el próximo 2015 la congelación en los precios del transporte público. Noticia que no deja de ser claramente una medida electoralista, engañosa y producto de la falta de proyecto político... ...del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pues durante los gobiernos del Partido Popular... ...los precios del transporte público se han incrementado el doble que el IPC. Es más, durante todos estos años, los gobiernos del Partido Popular han hecho historia en la Comunidad de Madrid. Han aplicado dos subidas de precios el mismo año. Repito, dos subidas de precios el mismo año. Y esto ha sucedido dos veces. En el año 2008 se aplicó una subida en los meses de enero y otra en verano, en plena canícula, en agosto. Al igual que en 2012, cuando también subió en mayo y en agosto. En ambas ocasiones, justo al año siguiente de las elecciones. Elecciones autonómicas 2007, elecciones autonómicas 2011. En Madrid, desgraciadamente, encabezamos el ranking del transporte más caro de España. Siendo este, este transporte, un gasto muy importante para la economía familiar. Que ha venido sufriendo escandalosos incrementos anuales en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Estadística, entre 1995 y 2014, el IPC en Madrid ha subido un 59,9%. Fijaros la cifra, 59,9%. Impresionante los datos. En 1995, cuando no habíamos entrado todavía en el euro, el abono transporte costaba, quién se acuerda ya, 3.900 pesetas. Lo que, traducido al euro, a la conversión actual, son 23,50 euros. Y hoy nos cuesta, podemos hacer una suma, perdón, 56 euros. La subida ha sido mayor del 138%, increíble. No el 20, el 30, sino 138% desde el año 95 hasta el año pasado, hasta el año que estamos diciendo. Es increíble, claro, esto no lo vemos en la subida, como ha ocurrido en los sueldos de los trabajadores. En cuanto al billete de 10 viajes, costaba, en el año 95, 625 pesetas. En conversión, 3,76 euros. Y hoy el Metrobús cuesta 12,20 euros. Para todos los de aquí que saben muchas matemáticas, una subida del 224%, casi nada. Estos problemas los ponemos a unos niños de primaria y se quedarían atónitos. Atónitos porque pensarían que lo máximo es el 100%. Pues hemos tenido 138%, 224%. En ambos casos, las subidas han sido muy superiores al IPC. Lo que muestra que las familias deben hacer un mayor esfuerzo para pagar su movilidad hoy que en 1995. Muchas voces están denunciando esta contradictoria situación en la que lejos de fomentar, y esa es la clave, fomentar el uso del transporte público que nos ayudará a mejorar la pésima calidad del aire madrileño. Recordaros lo que ocurrió el año pasado o todos los años con la atmósfera de Madrid, aunque alguna alcaldesa decía que no sé de dónde venía esa contaminación. Así como la protección del derecho a un servicio público esencial, como es el transporte público. Además, según la plataforma Madrid en transporte público, hasta un 18% de la población no puede usar, fijaros, 18%, no puede usar el metro o el autobús por falta de recursos, 18%. Algo que perjudica la movilidad básica de la ciudadanía de la Comunidad de Madrid. Voy terminando. Asimismo, no debemos olvidar que Metro de Madrid lleva sufriendo años de recortes que han repercutido negativamente en los usuarios, pues son frecuentes las averías, producto de la falta de inversión, las frecuencias son cada vez más largas y la precariedad de las condiciones laborales de los trabajadores mayores. Y termino. Muchísimas gracias por ello. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes propone al Pleno del Ayuntamiento de Leganés es la adopción de los siguientes acuerdos. Uno, exigir a la Comunidad de Madrid la creación de un abono social para parados, pensionistas y jóvenes menores de 30 años. Dos, exigir la gratuidad del transporte público. Gratuidad, ¿eh? Para los colectivos más vulnerables, de los que se ha hablado hoy infinidad de veces, en función de perfiles socioeconómicos, de la situación laboral, familiar y la edad, para evitar que los colectivos que más están padeciendo las consecuencias de la crisis vean limitada su movilidad y puedan acceder al transporte público. Tres, exigir que la congelación de tarifas se mantenga durante tres ejercicios más. Cuatro, y voy terminando. Instar a la comunidad a la mejora en la prestación del servicio de metro. Mayor frecuencia de los trenes, mayor inversión en el mantenimiento de infraestructuras y mayor inversión en plantillas. Y, por último, conexión de la línea 11 de metro desde la Fortuna con Metro Sur. Muchísimas gracias. Gracias, señor Rubio. Los niños de primaria también saben que se han pasado tres minutos y medio solo. Así que pueden disponer de siete minutos y medio los que vayan a hablar. Por parte del señor Delgado. Gracias, me van a sobrar, yo creo que seis minutos, para anunciar el voto favorable de Unión por Leganes a esta moción, porque va en la línea que en tantas otras ocasiones nuestro grupo político ha traído a este pleno en aquello que se refiera a políticas sociales o de ayuda a los colectivos más desfavorecidos, ya sean becas de comedor, ya sea la subvención de las vacunas del neumococo, como haya sido también ayudas a los colectivos de parados o más desfavorecidos para poder pagar unas tasas lo más reducidas posibles o incluso gratuitas en las instalaciones municipales o en los actos culturales. Por lo tanto, como va en esa misma conexión a tantas otras iniciativas que Unión por Leganes ha defendido en este pleno, pues nos sumamos a la moción, en este caso, de Izquierda Unida y votaremos a favor de la misma. Nada más, gracias. Gracias, señor Delgado. Señor Montoya, Gómez Montoya, perdón. Sí, solo para indicar que votaremos a favor de esta moción del Grupo de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor Gómez. Señor Cenamor. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Bien, en principio hay que hacer unas consideraciones de carácter general sobre el contenido de la propuesta, ya que su falta de concreción sobre la reducción del precio a establecer obliga a recordar que, en el caso de los pensionistas, en el marco tarifario en vigor ofrece dos tipos de abonos de alto contenido social. Se trata, por una parte, del abono tercera edad, del que se beneficia la población de 65 años de edad en adelante, es decir, la gran mayoría de ellos. Al precio de 12,30 euros y válido para realizar desplazamientos ilimitados en toda la Comunidad de Madrid. La subvención promedio actual de este abono es del 75%. En segundo lugar, la tarjeta azul es un abono también de utilización ilimitada en los servicios de Metro de Madrid, Zona A y la MT. Y del que pueden beneficiarse, entre otros colectivos, los pensionistas. Su precio es de 6,20 euros y la subvención promedio es del 88%. Ambos títulos tienen una duración de 30 días. Teniendo en cuenta esta oferta de productos tarifarios, se estima que la proposición formulada en lo que respecta al grupo de pensionistas solo se dirige a aquellos que no están incluidos en la población general beneficiaria de los títulos citados. Por tanto, la valoración se limitará a los pensionistas de edad inferior a 65 años y no titulares de la tarjeta azul. En segundo término, para el grupo de parados y de jóvenes hasta 30 años, es preciso también recordar que los jóvenes hasta 23 años se benefician de un descuento del 35%. Es el precio de los abonos. Para valorar la propuesta, se distinguirá entre dos tipos de precios. Un umbral mínimo, que se establece en el precio del abono tercera edad, igualando de esta manera la tarifa del abono social propuesto para todos los colectivos, y un umbral máximo que viene condicionado por el precio del abono joven y que se establece en un descuento del 20% adicional, lo que, en definitiva, representaría un descuento promedio con relación al precio del abono normal superior al 50% para toda la población beneficiaria de 23 años en adelante. Hagamos, pues, unas valoraciones económicas sobre la propuesta. La primera valoración sobre el colectivo de pensionistas. Se estima un colectivo de 85.000 personas pensionistas menores de 65 años en la Comunidad de Madrid, reducido en los beneficiarios de la tarjeta azul. Se estima un gasto mensual medio equivalente a 20 etapas con billete de 10 viajes. El coste de la media representa la diferencia entre la recaudación correspondiente a este supuesto y la recaudación prevista por la compra del nuevo abono social. Esta diferencia representa la cantidad de 10,3 millones de euros. Hagamos una segunda valoración. Colectivo de parados y jóvenes menores de 30 años. Sobre esto, dos hipótesis. Un precio mínimo de 12,30 euros igual al abono de la tercera edad. Hay que valorar varios efectos. La ampliación del abono joven a los 30 años, la pérdida de recaudación consecutiva, consecuencia de las reducciones de tarifas a este colectivo y la diferencia entre la recaudación promedio de la movilidad actual de los parados, que se considera igual a la de los pensionistas del apartado anterior, y la producida por la compra del abono social a dicho precio. La suma de los tres efectos asciende a la cantidad de 238 millones de euros. Y sobre la segunda hipótesis, precio máximo de 20% de descuento sobre el abono joven actual. La valoración de los efectos anteriores, en este caso, neutraliza las consecuencias en el caso del colectivo de parados, ya que el precio medio del abono social en esta hipótesis no compensa la adquisición del mismo, al ser superior al promedio de gasto actual considerado. No sucede así en el caso de los jóvenes, cuyo coste se estima en 60,2 millones de euros. Por lo tanto, el coste total estimado de la medida que ustedes proponen, en la primera hipótesis, sería de 248,3 millones de euros y, en la segunda, 70,5 millones de euros. Las estimaciones anteriores no han tenido en cuenta en ningún caso los efectos adicionales que pueden inducir la aplicación de la medida anterior en el sentido de desplazamiento de viajeros de otros títulos anteriores, efecto que puede ser particularmente importante en el caso de los jóvenes, ya que, en este caso, solo se ha evaluado la pérdida de recaudación que produce la aplicación de la medida en los actuales usuarios del abono. Sobre la segunda exigencia, la gratuidad para los colectivos más vulnerables en función de perfiles socioeconómicos, situación laboral, familiar y la edad. Viene a solaparse con la primera proposición. En todo caso, se recuerda que ya existen títulos y perfiles que bonifican, en algunos casos, de manera extraordinaria, determinadas circunstancias. Perfil joven, perfil tercera edad, descuentos por familia numerosa o por discapacidad o tarjeta azul en función de la renta y del grado de discapacidad. Tercera proposición que ustedes hacen. Exigir la congelación de tarifas durante tres ejercicios. Como es sabido, los usuarios del transporte público aportan, a través de la adquisición de los títulos de transporte, cerca del 50% del coste total del sistema de transporte público. El coste restante se subvenciona a través de las diversas administraciones, básicamente a través de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. De este modo, si se produce una congelación de tarifas, los incrementos en los costes de producción del transporte público, incremento en gastos derivados de las nóminas, suministros de electricidad o combustible, mantenimiento, inversiones, gastos financieros, etcétera, son soportados exclusivamente por las administraciones a través de los impuestos de los ciudadanos o con cargo al endeudamiento de aquellas. Las limitaciones impuestas por la Unión Europea a todos los Estados miembros dificultan enormemente un escenario de congelación de tarifas a medio plazo, como el propuesto. Tres años, sobre todo porque ya son dos los años consecutivos en los que se han congelado las tarifas. Como pueden ustedes ver, la Comunidad de Madrid está haciendo un magnífico trabajo. La propuesta que ustedes traen es intemporal, puesto que ya se cumplen tres de los cinco requisitos que ustedes piden. Dos de los siguientes los dejaremos para la siguiente intervención. Muchas gracias. Gracias, señor Cenamor. Pero, señor Cenamor, ¿pero usted apoya esta moción o no la apoya? ¿Apoya esta moción de un abono social para parados, pensionistas y jóvenes menores de 30 años o no la apoya? Cifras, cifras y cifras. No vuelvan a hacer como lo hicieron en el 2008 y lo hicieron en el 2012, que no iban a subir y lo subieron dos veces cada año. Y en el 2013 dijeron que no iban a subir y tarifazo inmediatamente. Pero usted no le alarma las cifras que le he dicho de que un 18% de la población madrileña de la Comunidad de Madrid no puede usar el metro o el automús por falta de recursos. Usted sabe lo que es un 18% de personas que no pueden utilizarlo. Una cosa es que se haga deporte, que está muy bien y muy sano, pero, hombre, que no se pueda utilizar ni el bus ni el metro. Es increíble. Un 18% por falta de recursos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y le he dicho algo muy importante. Esto no puede ser una propaganda electoral, señor Cenamor. No puede ser una propaganda electoral para que el próximo año elecciones autonómicas y vengamos en el año 2016 y tarifazo otra vez. Y no uno, sino dos veces. Aprovechando, uno a final de la primavera, o en invierno y otro ya en verano. Siempre en verano, en agosto. En agosto. Para que la gente, pues, no sé si con la subida de estas temperaturas, que por cierto están siendo bastante altas, pues aprovechen y hagan otro tarifazo. Solo podía faltar eso. Señor Cenamor, contésteme, ustedes van a apoyar, están en contra de la creación de un abono para parados. Pero, ¿qué más pueden tener los parados? Si no pueden ir a buscar trabajo. Pero, ¿cómo van a ir a buscar trabajo si no tienen para el metro ni para el bus? Si esos abonos son escandalosos. Con todas las cifras que me ha dado usted, son escandalosos para un parado. Para un pensionista, ¿para qué pensionista lo hablamos? Para los de 2.000 euros, no hablamos para eso. Hablamos para los que tienen 400 euros, 500 euros, etcétera, etcétera. Y los jóvenes, estamos demandando para jóvenes menores de 30 años. Señor Cenamor, no para jóvenes hasta 26, jóvenes para hasta 30 años. Si ustedes no están a favor de eso, entonces, ¿de qué están a favor? Y luego, le hemos dicho, exigir la gratuidad. Gratuidad, sí, sí, no abono. Gratuidad para los que no tienen nada, que cada vez son más. Cada vez son más personas que no pueden utilizar el transporte. ¿Qué hacemos con toda esta gente que cada vez lo hemos visto estos días? Estos más personas que van al paro. Se ha acabado eso que se estaba diciendo que la recesión se estaba acabando. Es mentira. Cada vez hay más parados y todos estos parados no pueden ni utilizar el transporte. Y me dice usted que no se pueden congelar más de un año. ¿Cómo que no se puede? Lo que hay que tener es predisposición y dar un golpe en la mesa al gobierno del Partido Popular a la Unión Europea y decirle hay que congelar las tarifas porque ustedes no congelan las tarifas. Ustedes, lo que están haciendo es menos inversión. Las averías cada vez son más frecuentes. mire señor Cenamor por desgracia usted ayer vio la televisión la vio sigo terminando señor alcalde vio la televisión ¿qué ocurre con todo esto del espacio? Usted lo vio ayer más 200 millones de dólares se fueron en una décima de segundo a una explosión. ¿Sabe por qué? Por los recortes. Por los recortes que están acabando con eso o están produciendo más averías menos falta de inversión las frecuencias son cada vez más largas la precariedad de las condiciones laborales son mayores. Esto es lo que está trayendo esto es lo que está trayendo el metro sur las líneas de metro todo lo que está ocurriendo en verano lo estamos viendo lo que está ocurriendo en verano señor alcalde señor Cenamor inviertan inviertan y usted contésteme contésteme ahora en la réplica ¿usted está a favor del abono social para parados pensionistas y jóvenes en menos de 30 años o no? Y me conteste también luego a lo que me tiene que contestar al metro al metro de la línea 11 y a la mejora de la prestación de los servicios del metro. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Señor Cenamor Gracias señor alcalde yo creo señor Alarico que usted no me ha escuchado la cuestión es que cuando usted habla aturde y cuando calla desconecta entonces sobre los datos que le he dado yo usted no se ha enterado de nada le estoy diciendo que ya se ha congelado dos años el abono se ha congelado dos años y que ya se está facilitando todo lo que ustedes piden todo absolutamente todo lo único que faltaría sería la conexión de la línea 10 a la fortuna el coste económico de esa obra es faraónica no estamos en momentos de pedir la demagogía sobra estamos en momentos de mantener lo que tenemos tenemos que luchar porque tengamos un transporte público de calidad tenemos el mejor transporte público de Europa aquí en la Comunidad de Madrid y todo está financiado fundamentalmente por la Comunidad de Madrid si lo que ustedes pretenden es que bajemos o que la Comunidad de Madrid reduzca el precio del abono transporte suponiendo eso un incremento de la presión fiscal para los ciudadanos nosotros no estamos dispuestos y hay una cosa que a usted se le escapa no es que se aumente el precio del abono transporte es que se reajustan las subvenciones porque estamos en una época muy complicada y aún así seguimos manteniendo todos los servicios insisto señor Alarico se están cumpliendo de las cinco que ustedes piden cuatro y seguramente la otra por muy paradójica que pueda resultar se cumplirá cuando los presupuestos de la Comunidad de Madrid sean lo suficientes como para cubrir ese servicio mientras tanto tenemos que luchar por mantener lo que tenemos ahora no es tiempo de pedir ni de demagogias es tiempo de ser serios responsables eso es el tiempo que nos toca nada más señor alcalde muchas gracias gracias señor Cenamor pues un minuto nada más señor Rubio yo creo que está bastante claro el debate mire señor Cenamor yo no hago demagogia yo le doy datos del Instituto Nacional de Estadística entre 1995 y 2014 el IP ha subido un 59,9% que ocurre con las subidas del 138% desde el año 95 hasta el año 2014 de eso no no me dice nada o la subida del 224% esto sí que son datos del Instituto Nacional de Estadística no de Izquierda Unida señor Cenamor y luego además según la plataforma de Madrid de transporte público no le importa a usted que un 18% de la población no pueda usar el metro o el autobús por falta de recursos bueno o sea que eso son datos eso es dicción escuche escuche ¿sabe lo que exigimos nosotros señor Cenamor? la moción exigir la gratuidad del transporte público que no me lo ha dicho usted para los colectivos no me lo ha dicho usted gratuidad del transporte público para los colectivos más vulnerables en función de perfiles socioeconómicos no me lo ha dicho usted más e instar a la Comunidad de Madrid a la mejora de la prestación del servicio de metro no me ha dicho ni una palabra mayor frecuencia de los trenes no me ha dedicado ni un segundo mayor inversión en el mantenimiento de infraestructuras menos y mayor inversión en plantillas y no me ha dicho nada de lo que no me dicen nunca nada porque no he llevado 255 veces en el pleno al pleno de la fortuna conexión de la línea 11 de metro desde la fortuna con metro sur es una auténtica vergüenza que el distrito de la fortuna no esté enlazado con la línea de metro sur y eso lo hicieron ustedes en el año 2003 cuando se inauguró el metro sur señor Rubio por lo tanto si termino señor alcalde esto es lo que a lo que me tiene que contestar y no me ha contestado el señor Cenamor obras son amores y no buenas razones bien pues concluido el debate procedemos a la votación del punto decimosexto los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría el punto decimoseptimo ya fue debatido y votado anteriormente por tanto pasamos al punto decimosextavo moción presentada por el grupo municipal Unión por Leganés ULEJ para que el pleno del ayuntamiento de Leganés solicite a la comunidad de Madrid la delegación de competencias en materia de educación infantil de primer y segundo ciclo de las escuelas infantiles públicas ¿Quién toma la palabra? Señor López Hola, buenas tardes Hombre, es difícil hablar de esta moción de educación cuando no hay quien para dirigirse pero claro ya no tenemos concejal de educación así es que me va a permitir doña Verónica Moro que va a ser la próxima concejal que me dirija a ella por lo menos en esta moción darle la bienvenida por supuesto aunque ya se la daremos cuando debute usted aquí en el pleno y nada esperar que que la gestión que lleve usted a cabo pues no sea tan nefasta y que venga usted con ganas de dar un nuevo impulso a la concejalía de educación que sea más sensible a la necesidad de los vecinos y que trabaje por los vecinos que no tenga una postura de tanta genuflexión hacia la comunidad de Madrid y que de verdad trabaje por ello por los vecinos paso a leer la moción el 30 de diciembre de 2013 el gobierno de España publicó en el boletín oficial del estado la ley 27 barra 2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local esta ley tendría como objetivo poner orden en las competencias municipales con el fin de evitar duplicidades y hacer el sistema local y autonómico más sostenible a raíz de la aprobación y para adaptarse a dicha legislación el pasado 21 de julio del presente la comunidad de Madrid publicó también la ley 1 barra 2014 que abre la posibilidad de firmar acuerdos de colaboración y delegación de competencias con los ayuntamientos en relación con la anterior el ayuntamiento de Leganés cuenta con una dilatada trayectoria de la promoción y desarrollo de la educación infantil siendo referente a la hora de ofrecer a los padres una gran variedad de modelos educativos así en nuestro municipio los padres pueden elegir entre escuelas entre escuelas infantiles de gestión directa e indirecta casas de niños escuelas infantiles 03 escuelas infantiles 06 colegios concertados y privados con enseñanza de 0 a 18 y hasta hace dos años existía el modelo 3-6 incluso en este curso se ha inventado un nuevo sistema que compatibiliza en un mismo centro educativo escuela infantil y casa de niños un amplio catálogo de opciones y posibilidades que permita a los padres ejercer su derecho de elección y que nuestro municipio debería comprometerse a seguir garantizando en años venideros porque la educación infantil o se cree o no se cree es estar convencido de que la educación comienza desde el mismo momento del nacimiento y que las escuelas infantiles y casas de niños con sus proyectos educativos son los lugares idóneos para formar desde edad temprana a los menores y no como algunos parecen querer convertirlos en lugares de aparcamiento de niños en ULEG creemos en la necesidad de salvaguardar la educación infantil vista la deriva que la educación está sufriendo en nuestro municipio de hecho a lo largo de la presente legislatura con el gobierno del Partido Popular y la excusa de la racionalización y optimización de costes concretamente la educación infantil ha sufrido una importante merma y el modelo educativo un deterioro evidente por todo en Unión por la Canez creemos que nuestro ayuntamiento debe tomar medidas mostrar su firme compromiso y garantizar que nuestro municipio se apuesta por una educación infantil pública y de calidad por lo que presentamos al Pleno la siguiente moción primero el Ayuntamiento de Leganés declara su interés e intención en solicitar a la Comunidad de Madrid la delegación de las competencias en materia educativa del primer y segundo ciclo en educación infantil de las escuelas infantiles públicas según el artículo 5 de la ley 1 barra 2014 de 25 de julio publicado en el boletín de la Comunidad de Madrid de 29 de julio 2014 el Ayuntamiento de Leganés considera que tiene capacidad técnica material económica según el marco regulador de cooperación económica de la ley 1 barra 2014 de 25 de julio para asumir de forma adecuada esta delegación tercero antes de que finalice 2014 el Ayuntamiento de Leganés dará los pasos administrativos que se describe en la citada ley para poder solicitar la delegación de competencias según establece la legislación aprobada por la propia Asamblea de Madrid y cuarto de la presente moción se dará traslado a las direcciones y ampas de las escuelas infantiles públicas y casas de niños públicas del municipio de Leganés a la Plataforma por la Educación Pública a la DATSUR a la Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid y a los partidos políticos de la Asamblea de Madrid ¿Alguna cuestión más? Señor Calle Sí, gracias señor alcalde para anunciar nuestro voto favorable a esta iniciativa Gracias Señor Gómez Montoya Bien Nosotros vamos a abstenernos en esta moción porque el Grupo Socialista entiende que la solución no pasa por asumir competencias que están perfectamente delimitadas tanto en las leyes como en los edutos de autonomía Sin embargo el Grupo Socialista sí piensa que la red de escuelas infantiles es una red útil y que ha funcionado mientras que ha tenido suficiente financiación por parte de la Comunidad de Madrid cosa que no ocurre en este momento El problema no es la red de escuelas infantiles El problema no es en este caso que las escuelas infantiles estén en esta ciudad en Fuenlabrado o en Alcorcón No El problema es que la Comunidad de Madrid el PP suba las tasas un 130% en los últimos dos años El problema es que aumente la ratio de niños por aula El problema es que no se pague a las cooperativas de profesores El problema es que se vaya cerrando el grifo a la educación pública en una u otra ciudad en este caso evidentemente la ciudad de Leganes Por lo tanto nosotros no podemos estar de acuerdo con esta moción desde el punto de vista conceptual aunque evidentemente estamos de acuerdo en el fondo de la misma pero no podemos votar algo que entendemos está fuera de nuestro ideario que no es otro que el de separar claramente las competencias de una u otra administración Pero insisto entendiendo el fondo de la moción no podemos tampoco votarla en contra Por lo tanto el grupo socialista se tendrá en esta moción que ha presentado el grupo municipal Muchas gracias El grupo municipal popular no debatirá moción alguna con un grupo que mantiene como portavoz a alguien que no ha dejado de insultar al partido popular y a los miembros de su gobierno durante la presente legislatura hecho por el que ha sido condenado por los insultos o no mejor mujer y hecho por los que deba prestar declaración el próximo 1 de diciembre como imputado de un presunto delito de injurias contra el alcalde de la ciudad Nuestro voto será en contra Gracias señora Diego Señor López Siguen por lo que veo en ese altar de moralidad siguen ustedes repartiendo esos carnets de moralidad y no son precisamente ustedes quienes para repartir carnets de moralidad porque hombre aquí tienen ustedes al señor alcalde sentenciado por vulnerar los derechos fundamentales aquí tienen al señor alcalde sí imputado por presunto delito de prevaricación aquí lo tienen no son ustedes quienes de verdad para repartir esos carnets de moralidad esos carnets cuando tienen por ejemplo a la expresidenta imputada la presidenta Aguirre cuando tienen detenido al señor Granados le recuerdo la operación Púnica el Gürtel Bárcenas así que por favor se lo hemos dicho muchas veces a quienes faltan al respeto no es no es a nosotros a los cuatro que estamos aquí ustedes faltan al respeto a los vecinos por no contestar un grupo han presentado ustedes una moción y nosotros les hemos respondido pues por lo menos podían hacer ustedes eso señora Moro va usted a tener la concejalía de educación pues espero que al menos tenga educación a la hora de contestar a un grupo con respecto a la moción que es al final lo que venimos a defender aquí cabe recordar lo que ha pasado en los últimos tres años en los últimos tres años hemos vivido el mayor ataque a la educación pública por parte del gobierno regional y del ayuntamiento de Leganés que yo recuerdo recordemos se han cerrado escuelas infantiles como Verena y Vallinclán en plena crisis se han subido de manera brutal las tasas y precios públicos se han cerrado aulas de tres a seis años en la escuela infantil López de Vega se han aumentado las ratios de alumno por aula han primado los criterios económicos a la hora de elegir los equipos gestores lo que hemos vivido con Dulcinea en el caso de Dulcinea el ayuntamiento de Leganés que también tiene gestión directa en las escuelas infantiles ha tardado más de 44 días por ejemplo en cubrir la baja de una profesora de maternidad en las escuelas infantiles del ayuntamiento también se han cerrado aulas de dos a tres años que sabe usted que es la cantera para el segundo ciclo de esas escuelas infantiles que también la Comunidad de Madrid se está cargando de cero a seis años se ha tardado más de cuatro meses por ejemplo en pagar una subvención o se está tardando más de cuatro meses en pagar la subvención a las escuelas de gestión indirecta que le vale para pagar proveedores que le vale para pagar el gas que le vale para pagar la luz y se lleva un retraso de más de cuatro meses el mantenimiento de las escuelas infantiles es bastante deficiente por tanto probablemente la red ha funcionado bastante bien lo que ocurre es que con la con la ley que se ha aprobado las tenemos que tomar dos medidas la competencia o va a pasar a la Comunidad de Madrid lo que he visto el histórico que le acabo de hacer sería algo pésimo para la educación infantil y para la educación pública o podemos coger el toro por los cuernos y gestionar nosotros directamente la educación infantil la propuesta es muy simple está en la legislación la propia Comunidad de Madrid la legislación permite firmar convenios con los ayuntamientos para mantener esas competencias totalmente y eso es lo que nosotros defendemos lo que tenemos claro es que si el ayuntamiento de Leganés de verdad cree porque se lo he dicho al principio de verdad cree en la educación infantil que uno educa desde que naces pues tenemos claro que no va a pasar lo que ha estado pasando hasta ahora que se vacíen aulas que se cierren centros que se hable de falta de demanda cuando realmente lo que tenemos que hablar es de la subida brutal de precios y con padres desempleados no puedan permitirse llevar a sus hijos a escuelas infantiles y tenemos muy claro que si es el ayuntamiento de Leganés el que gestiona directamente las escuelas infantiles seguro que no vamos a forzarnos más de lo que se está forzando de la Comunidad de Madrid hasta ahora porque es una vergüenza y hay que decirlo o no lo parece a nosotros el cheque guardería decía el señor Cenamor café para todos el cheque guardería ese sí que es un café para todos ese sí que es un café para todos pero para favorecer la educación privada y eso es una vergüenza por eso esto es muy sencillo la legislación lo permite y como lo permite y nosotros en Unión por Leganés creemos en la educación infantil del nacimiento de los niños lo que pedimos es que quizá antes la red funcionaba muy bien pero en los últimos años no funciona tan bien por eso pedimos que voten a favor de esta moción y que sea el ayuntamiento de Leganés el que asuma las competencias en materia de educación infantil muchas gracias señor alcalde por alusiones en primer lugar tengo que intervenir yo por alusiones señor secretario por favor que conste en acta que no estoy ni imputado ni condenado por ningún delito bien como particular o bien en mi condición de alcalde y que a día de hoy en este salón de plenos el único que está imputado y condenado es el señor portavoz de Unión por Leganés decía usted señor de amor sí simplemente decir que no voy a entrar en su provocación porque tengo más clase que él sin quitarme el pijama simplemente buenas noches dicho que alguna cuestión más no no ya lo había aludido no simplemente simplemente estoy constatando un hecho señores por tanto alguna cuestión más no 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 mire usted es que lo es usted yo no usted sí no tiene usted la palabra señor de grado por favor alguna cuestión más concluyen ustedes el debate tienen un tienen un minuto vamos a aclarar algunas cosas para que los ciudadanos sepan muy bien bueno están acostumbrados lo del partido popular a mentir y a manipular que no quieren decir la verdad sobre diferentes cuestiones mire yo lo que estoy es multado a 60 euros por llamar adúltera a la señora Maripaz Paniagua quedó claro en el juicio que fue fruto de una provocación que nada tenía que ver con la cuestión de género a pesar de que ustedes pedían la barbaridad de que yo estuviera en un centro de internamiento y no saben muy bien qué me pidieron ustedes 2.000 euros de indemnización y 3.000 euros de multa todo eso se quedó zanjado en una sentencia que además es recurrible que no es firme yo no estoy condenado a día de hoy a nada nada más que esa multa de 60 euros por el gravísimo hecho que tiene esa gravísima consecuencia de 60 euros que es mucho menos que incluso por ejemplo aparcar en doble fila usted en cambio señor Jesús Gómez Ruiz sí que está sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia y de manera firme por vulnerar los derechos fundamentales de este grupo político es más en el pasado pleno o hace dos tuvieron que presentarse aquí dos mociones por ejecución de sentencia porque usted la había negado en el orden del día y usted está imputado por el caso nóminas en el cual usted por eso tiene un abogado que se llama el señor jefe de la seguridad jurídica Gonzalo Ruiz que usted le está defendiendo un denunciado con abogado se llama imputado y usted lo es le guste o no le guste pero imputada también está la señora Aguirre pero en cambio para la señora Aguirre cuando está imputada es que tiene todo su derecho ha acabado su turno de alusiones señor Delgado y el señor Delgado es por una querella de usted por todas las cosas que vamos a hablar en el próximo punto del orden del día la compra de su rancho lo de su cuenta señor Delgado ya ha concluido su turno yo estoy supuestamente imputado ¿vale? vamos a dejar las cosas claras con pijama o sin pijama vamos a ver vuelvo a repetir señor Delgado yo no estoy condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid yo no sé dónde ha leído usted eso no lo pone en ninguna parte a mí no se me condena a nada señor Delgado en cambio usted sí que está condenado en un juicio de faltas a una multa de 60 euros por llamar adúltera a una miembro del equipo de gobierno pues sí y usted está imputado por injuria sí es que es así de simple es decir no tergibese usted la cuestión no para mí no es que es la realidad bien pues entonces si no hay más cuestiones procedemos a la votación del punto nos que voten a favor en contra abstenciones queda rechazado por mayoría y pasamos al punto décimo noveno sí la renuncia de doña Concepción Pastor de Pablo como tal debemos de tener toma de conocimiento y remitir a la Junta Electoral Central para que nos hagan expir a nueva concejala que es principio sobre los antecedentes de doña Verónica Muro San Juan gracias señor secretario nos damos por enterados ¿hay alguna urgencia? no hay nada que debatir señor Delgado nos damos por enterados esto es automático es automático lo tiene declarado además el Tribunal Supremo Constitucional que la renuncia es además que no es debatir que no hay debate sobre este punto de la renuncia sin soyure es decir que no tenemos salvo yo que se demuestre que haya dudas de que yo que sé que haya firmado coaccionada con una cosa así pero la renuncia la firma me cuesta no hay que entrar en este tema gracias señor secretario ¿hay alguna urgencia? no pues pasamos a la parte de control de acción de cuenta de decretos de alcaldía presidencia 29 de septiembre de 14 de octubre y de 13 de octubre de 2014 son de concejales de sustitución de concejales delegados luego está como punto 2 el listado de decretos acordados desde el día 20 de septiembre de 2014 hasta el 24 de octubre de 2014 pues nos damos por enterados también y pasamos al punto 3 comparecencia solicitud del grupo municipal unión por legales del alcalde presidente en relación a la publicación de los bienes actividades e intereses de los miembros de la corporación bien tomar la palabra señor delegado gracias bien el objeto de esta comparecencia es muy sencillo y muy claro y espero que por una vez haya explicaciones y no se encierren ustedes en pues eso en chiqueros y no quieran contestar ante la abrumadora cantidad de documentación que acorrala al alcalde y su patrimonio bien nos gustaría en esta comparecencia que el alcalde como máximo representante del ayuntamiento y principal garante de que se cumpla el ordenamiento jurídico vigente nos explicara cuestiones relacionadas con el incumplimiento reiterado del artículo 75.7 de la ley de base del régimen local en todo lo referente a la publicación de los bienes actividades e intereses de los miembros de la corporación máximo cuando cada día aparecen nuevas informaciones sobre la fortuna y el patrimonio repentino que atesora el alcalde de Leganés difícilmente explicable como un enorme rancho con chalé incluido en la provincia de Toledo cuando resulta que hace muy pocos meses declaraba oficialmente en el pleno sus dificultades económicas la situación de desempleo de los miembros de su familia y las múltiples obligaciones económicas a las que debía atender lo que le excusaba según él para atender a sus compromisos también públicos con Caritas a la que se adeudan miles de euros a ellos añade la aparición de acciones en empresas como Libertad Digital que han sido ocultas y ocultadas durante años por el alcalde de Leganés la polémica no cuenta en Suiza es decir como el alcalde va a un diario de distribución nacional como El Mundo a decir que la amenazan con sacarle una cuenta que no tiene nos tendrá que explicar qué amenaza es esa los lingotes de oro la copropiedad de garajes transformados irregularmente en trasteros las tres viviendas conocidas de su propiedad los ingresos o beneficios directos o indirectos por pertenecer a los consejos de administración de GES Madrid entidad de fondos de Caja Madrid y como consejero general de la propia entidad financiera de Caja Madrid así como los dudosos pagos de elevadas sumas económicas de un dinero no reflejado en las cuentas bancarias que se han hecho constar en la declaración de bienes del señor Gómez Ruiz y a la que tuvimos acceso hace muy pocos meses en resumen queremos saber por qué en Leganés no estamos o no somos como en Getafe en Getafe cualquier ciudadano va a la página web pincha en la publicación de declaración de bienes actividades de intereses y aquí como he cogido a una concejal al azar la señora Rodríguez González y aparecen cuatro documentos bien claro ocho hojas en total pues qué cargo tiene qué bienes tiene qué puestos de trabajo qué situaciones de incompatibilidad le pueden generar aparece también la liquidación del impuesto sobre la renta dice cuáles son sus participaciones en acciones qué inmuebles tiene qué porcentaje si es propietario si es en nuda propiedad si es en usufructo dice qué empresas tiene cuando se constituyeron porcentaje de participación en el capital etcétera etcétera mi pregunta que llevo reiterando desde la pasada legislatura que no es algo nuevo es por qué en Leganés no hacemos esto para quizás evitarnos la vergüenza ajena que nos da el alcalde de Leganés cuando le descubrimos cada semana un nuevo bien una nueva acción un nuevo rancho una nueva cuenta una nueva no se sabe muy bien qué espero que por una vez usted explique de dónde sacó esos 50.000 euros en metálico con los que pagó el rancho en notero y que nos explique por qué un bien que está publicado que cuesta 120.000 euros esa es la oferta de venta usted al final lo escritura por 75.000 euros si esa operación económica lo hubiera hecho Juanita o Pepito estaría claro que estaríamos pensando cuando alguien en un bien ofertado por 120.000 euros lo escritura por 75 máxime cuando 50.000 de esos euros lo entrega en metálico y 25.000 en un pago en diferido al estilo de María Dolores de Cospedal también me gustaría que usted explicara por qué ha ocultado 1.870 euros en acciones de libertad digital usted intenta quitarle hierro diciendo que ahora valen 100 podrían valer también 1.800.000 las acciones en lo que tienen usted tuvo 1.870 euros en acciones creo que sigue manteniéndolas y durante 7 años de y medio que lleva usted de cargo público en Leganés nunca lo ha reflejado ya le demostré en el pasado pleno que en mi caso que tengo 400 o 500 euros en acciones en diferentes empresas en total son unos 500 o 600 euros todo está bien reflejado en la creación de bienes pero usted no reflejó eso en cambio esas acciones de libertad digital les explico a los vecinos que coincide con la operación en la cual con dinero negro del Partido Popular o así es lo que dice la información o las investigaciones del juez Ruf se salvó o se rescató la entidad libertad digital son muchas las cuestiones sospechosas que nos llaman la atención del patrimonio de las acciones de los intereses del señor Gómez Ruiz nos gustaría que por una vez fuera usted transparente y nos diera la versión definitiva pero más allá de su versión definitiva no me gustaría o no nos gustaría por lo menos a los miembros de un nuevo pueblo ganés el ir descubriendo cada día cosas suyas nuevas simplemente que se colgara en la página web como hacen en Getafe que creo que también manda un partido como el suyo que es el Partido Popular y no tuviéramos nosotros que ir ni indagando ni investigando ni descubriendo sus múltiples mentiras y ocultaciones cualquier ciudadano tuviera acceso a esos bienes lo viera le parecerá bien malo regular pero sobre todo se actuara con transparencia ahí ese es el objeto de nuestra comparecencia le pedimos de una vez que sea sincero que actúe en consecuencia y que este ayuntamiento pues no sea menos que Getafe porque ya sabemos que en términos futbolísticos lo que es Getafe para leganés pues yo entiendo que también a niveles políticos no debería de superarnos en una cuestión como esta tan importante y más en estos tiempos como es la transparencia nada más y muchas gracias bien mi respuesta va a ser breve yo he cumplido con el artículo 75.7 de la ley de bases de régimen local y en cuanto a lo que usted plantea de la publicidad pues yo creo que ya hace un año y que se lo he repetido varias veces que es preciso aprobar el régimen de publicación de las declaraciones de bienes de los mismos de la corporación también le he reiterado ya en numerosas ocasiones que presente usted un proyecto en ese sentido y nos pondremos de acuerdo los portavoces o los grupos políticos en cómo hay que publicarlo simple lisa y llanamente del resto de las afirmaciones que hace usted pues tendrá que dar cuenta el día 1 de diciembre cuando comparezca usted como imputado en el juego de instrucción número 4 del Eganés nada más es el turno de los grupos ¿algún grupo quiere intervenir? señor delegado 15 minutos gracias señor alcalde bien habla usted de un formulario un método para poder publicar esos bienes bien le ofrezco dos el de Getafe el mismo copiar y pegar o el que utilizamos nosotros en nuestra propia página web Unión por Leganés tiene tanto sus cargos públicos concejales como cargos de confianza publicado sus bienes intereses actividades currículum cualquier de estas cuestiones que ahora se denominan como transparencia y que nosotros llevamos practicando con los hechos desde hace mucho tiempo nosotros estamos encantados de poder ir al juzgado y poder explicar en sede judicial todas sus corruptelas todos sus cambalaches y todas las cosas que usted hace mire ¿sabe lo que hace habitualmente el que es pillado en un renuncio? siempre salta diciendo que todo es mentira que va a presentar una querella y que todo es indignante y que le mancillan su honor se lo hemos visto sin ir más lejos al señor Puyol el señor Puyol también querelló al mundo se querelló contra el mundo y también fueron los periodistas a declarar al juzgado como imputado como vivir yo es decir voy a declarar una querella de parte suya es decir no ha habido ninguna instrucción por parte del juzgado usted presenta una serie de aseveraciones o comentarios míos la juez los ve usted dice que me está columniando y ahora yo iré a declarar y a justificar y a documentar todos y cada una de nuestras acusaciones entre otras las que ya están en los juzgados le recuerdo a los vecinos que su compra de las acciones de libertad digital esa que ha ocultado durante tantísimos años está en la audiencia nacional también le diremos cómo usted maneja las cuentas de su propio partido también le hablaremos también hablaremos de cómo ha adquirido usted ese rancho en Otero cómo en la declaración de bienes al que yo he tenido acceso no aparece ni un solo céntimo en sus cuentas bancarias pero de repente tiene 50.000 euros no sé de qué calcetín o qué almohada o qué de colchón salió para poder pagar ese rancho en Otero ese rancho que insisto estaba publicitado por 120.000 euros pero qué curiosidad se escritura por sólo 75.000 y de esos 75.000 25.000 en un plazo diferido en una forma de pago también muy extraña para alguien que ha obtenido un descuento tan exagerado en la compra de una vivienda si no le conociéramos a usted sus dotes de negociador si no superamos usted la cintura política que tiene pues diríamos hombre es que el señor Gómez que se caracteriza por siempre llegar a acuerdos es un hombre que es capaz de negociar de llegar siempre a buen fin pues diríamos hombre ha sido capaz de adquirir una vivienda por el 40% de descuento de como estaba publicitada pero no hombre no, no es esa precisamente su mejor característica señor Gómez Ruiz y de eso también se hablará con papeles en mano ante el juez y estaremos encantados y cuando se archive o se sobresea o se abran diligencias por todas sus actuaciones le pasará como al señor Puyol que estará avergonzado tendrá que hacer una declaración pública y pedirá perdón por todo lo que usted ha ocultado porque en el detalle se ve al diablo una frase que le gusta mucho a algunos cargos de confianza suyo usted ha ocultado algo que podría ser simbólico como es la compra de 1800 euros en acciones de libertad digital durante siete años solamente acudió al registro de intereses de la corporación cuando saltó el escándalo a la luz y fíjense que mentira dijo el señor alcalde de Leganés para escurrir el bulto dijo que eran 170 euros mentira 1870 euros y segundo dijo que las había adquirido en año 2001 cuando era trabajador de libertad digital y hombre era un compromiso trabajaba en la empresa y por eso compré las acciones mentira documentada y razonada que llevaremos al juzgado y que ya la tiene la audiencia nacional usted las adquiere en octubre de 2004 cuando ya no trabaja en libertad digital sino que trabaja para Esperanza Aguirre como cargo de confianza y asesor técnico además usted en la orden de petición de compra de esas acciones utiliza el correo corporativo de la comunidad de Madrid jesús.gómez.ruiz arroba madrid.org y lo hace en octubre del 2004 no en 2001 ¿qué fecha es de octubre del 2004 señor Gómez Ruiz? qué curioso la que aparece en todos los papeles de Bárcenas y en la investigación que está llevando el juez Ruz de la ampliación o el rescate de capital de libertad digital con dinero de la caja B del Partido Popular esas son las cosas que usted no quiere dar explicaciones se esconde aquí de que alguien le insulta que le querella que está imputado pero usted no quiere dar ninguna explicación ni de su rancho ni de sus acciones ni de su oro ni de dónde obtiene los 50.000 euros de la nada cuando usted en ese mismo sitio donde está usted sentado hace escasamente siete meses dijo que no podía cumplir con Caritas porque no trabajaba su mujer porque esto está pasando una situación económica muy delicada y que no éramos quién para juzgar su situación y resulta que a los muy poquitos meses de la alfombra le aparecen 50.000 euros en metálico que tenía guardado en algún sitio menos en el banco porque le insisto que en las cuentas declaradas en su registro de actividades e intereses no estaba ese importe explíquenos no se esconde usted alguien tiene 50.000 euros en el colchón de su casa si lo tiene usted explíquelo dígalo puede ser legal no digo que no pero explíquelo sea usted transparente uno puede tener acciones por supuesto que sí pero ¿por qué no lo dice? las tiene en el medio de libertad digital curiosamente ese medio que se dedica a sacar o ser altavoz de todas sus mentiras o engañabobos que utiliza hasta el punto fíjense vecinos y vecinas que se inventó el señor alcalde en connivencia con libertad digital que le habíamos hecho un escrache que le habíamos ido a su casa a hacer un escrache hasta el punto que hemos solicitado la rectificación judicial a la compañía o a la empresa libertad digital de lo que usted es copropietario y al juicio no se presentó declarado en rebeldía fíjense cuánto creería en sus informaciones y cuánto creería en su propia noticia es decir se inventaron una patraña a mayor gloria y defensa de usted eso es de lo que venimos aquí a hablar en este pleno y lleva muchos meses eludiendo la respuesta se va al mundo a hablar de su cuenta en Suiza pero no viene aquí al pleno a hablar de ello ¿tiene o no tiene cuenta en Suiza? díganos usted ¿sí o no? es muy sencillo yo no digo que usted la tenga pero yo no voy a ir nunca al periódico El Mundo a decir que me amenazan con una cuenta en Luxemburgo que no tengo o que me amenazan con que yo tengo un chale en no sé dónde que no tengo o que me amenazan con que tengo unas acciones que no tengo yo no me sentiría nunca amenazado por eso nunca pero usted va y erige y convierte eso en noticia y todo para no cumplir con una obligación legal desde hace al menos seis años que es que cualquier ciudadano pueda acceder cualquier ciudadano sin tener que exigir una autorización un permiso expreso o tener que dar todo un circunloquio en la Secretaría General del Pleno cualquier ciudadano como un vecino de Getafe no me tengo que ir muy lejos simplemente está al lado un vecino de Getafe da un clic y accede a todo eso quizá nos evitaríamos muchas de las sospechas que genera usted y su enriquecimiento tan repentino e inminente y a mí me gustaría que usted diera explicaciones aquí aparte de las que vaya a dar en el juzgado y no se escude usted en su situación procesal o en la situación de los juicios los juicios están muy bien luego le puede salir rana como le salen todos no quiero recordar lo del caso Cuadrifolio todos eran culpables todos eran prevaricadores pero luego todos absueltos o el señor Pastaña que era el peor hombre del mundo al que había que echar y lleva tres años suspendido empleo y sueldo al que seguramente hay muy poco tiempo porque si el fiscal lo ha pedido se lo absolverá o los expedientes a los policías municipales a los cuales todos se quedaron en nada o sin ir más lejos el proceso que ustedes llevaron a cabo contra mí porque había hecho una auténtica barbaridad contra un cargo de confianza que se quedó en la ínfima cifra de 60 euros de multa hacen ustedes el ridículo permanente para ocultar la realidad son ustedes el partido del Gürtel el partido de Bárcenas el partido de la operación púnica el que tiene a tres tesoreros a los tres tesoreros del partido popular o imputados o encarcelados y vienen ustedes a dar aquí lecciones de qué decir que no contestan al grupo político porque decimos qué porque le hemos dicho qué a usted lo mismo que dice continuamente el señor Juan Málamo a sus espaldas eso es lo que decimos nosotros de usted señor Jesús Gómez fíjese qué situación o qué papel está dando usted a la ciudadanía el máximo representante del municipio con la callada por respuesta al menos Puyol amenazó que si caía su rama caía todo el árbol al menos tuvo cierta dignidad de presentarse y dar explicaciones hizo un papelón pero bueno dio alguna explicación usted nada ninguna yo espero que en su segunda intervención dé motivos y explicaciones de cada una de sus ocultaciones de cada una de sus mentiras de cada uno de los documentos que tenemos que acreditan su irregularidad o su irregular acceso a una determinada fortuna y el pago de sus bienes muy extraños insisto compró el rancho en julio el rancho Otero en julio y no lo registró en el ayuntamiento hasta septiembre hasta el 16 de septiembre curiosamente cuando salta a la luz cuando salta a la luz el escándalo suyo de las acciones de libertad digital más de dos meses tardó usted en registrar ese bien porque le digo una cosa no es obligatorio ir al registro de la propiedad para inscribir un bien no es obligatorio pero sí es obligatorio inscribir un bien en el registro de actividades bienes e intereses del ayuntamiento de la ganés y si usted los adquirió en julio en la semana siguiente o a las dos semanas tendría que haber venido y no apareció usted en septiembre para camuflar también su adquisición de hace ya hace ya unos cuantos años pero cuando ya era usted cargo de confianza de la comandad de Madrid de las acciones de libertad digital usted y yo nos vamos a ver en los juzgados pero con una gran diferencia mientras yo señalo a usted sus corruptelas usted está señalándome a mí porque yo supuestamente le injurio el matiz es muy diferente usted dice que yo miento y usted le digo que hace unas cosas que se llaman corrupción eso lo decidirá un juez eso lo decidirá un juez no usted yo tampoco pero usted aquí ante esta cámara ante los vecinos tendría que dar las explicaciones de cómo usted se ha hecho rico y con esa fortuna de manera tan repentina nada más y muchas gracias pido que conste en acta señor secretario que el señor Delgado Pulido me ha acusado de corrupción y por lo tanto pues ampliaré la denuncia que ya tengo presentada en el juego de instrucción número 4 de Leganés y tendrá usted que responder por esas acusaciones se ha equivocado yo creo que tienes tú una oportunidad antes del día 1 de rectificar todo lo que ha dicho es una sarta de infamias yo he cumplido con mis obligaciones como concejal de este ayuntamiento con el mismo marco legal que tenemos todos y usted lo único que ha hecho es dedicarse a lanzar primero insidias después injurias y después calumnias afortunadamente en España todavía hay justicia y en estado de derecho y usted tendrá que responder por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho así espero que sea muchas gracias punto cuarto señor secretario interpelación presentada por el grupo municipal socialista concejal delegado de deportes en relación a la situación actual de las instalaciones deportivas municipales y en toda la palabra señor martín de la sierra muchas gracias señor alcalde buenas tardes a todos señor concejal de deportes señor martín y a regui el motivo de esta interpelación a lo mejor le puede llamar esto un poco la atención pero hemos entendido desde mi grupo que usted como máximo responsable del deporte en Leganés también debía ser el máximo responsable de las instalaciones deportivas tanto para lo bueno o para lo malo de tal manera que todo lo que pueda ocurrir en una instalación entendemos que usted debe ser el responsable y por supuesto también referente al mantenimiento de las mismas señor concejal de deportes me consta que conoce usted perfectamente el estado en que se encuentran las diversas instalaciones deportivas de nuestra ciudad porque sé sé que usted se ha preocupado en saber qué ocurre cómo se encuentran cómo están estas instalaciones porque las ha visitado todas exactamente igual que hemos hecho nosotros por lo tanto lo que yo pueda decirle a usted de la situación de las instalaciones deportivas no le va a sorprender porque sabe de qué hablo porque las conoce insisto y usted sabe que todas las instalaciones deportivas nuestras adolecen de una falta de mantenimiento brutal alarmante que genera en ocasiones sobre todo cuando llueve efectivamente goteras y muchos problemas en todas las instalaciones debido al abandono a que están sometidas y también y también a esa alarmante dejadez y suciedad que abundan por todas partes sé que usted lo sabe y sé que usted lo conoce algunas instalaciones como la cantera presentan fallos en el sistema de riego y según nos contaron unos fallos bastante graves porque impiden un riego correcto y adecuado en todas las superficies ellos llaman cañones que los cañones no funcionan y además además también existen fallos en el sistema de iluminación que por cierto me comentaron que no sabían si era obligatorio encender por la noche las balizas de posición estoy hablando de la cantera parece ser que una sí que funciona pero el resto de las 14 o 15 que hay no no funcionan ninguna además de tampoco funcionar las luces las coronas que llaman ellos que iluminan los paseos del propio recinto el manual cadenas presenta como en todas las instalaciones problemas de iluminación con iluminarias que no se sustituyen adecuadamente y a tiempo porque cuando llega el caso de ser sustituidas pasan bastante tiempo existen fallos en las calderas existen fallos en la calefacción puertas rotas y deterioradas etcétera en el Olimpia observamos problemas también con la instalación eléctrica que usted también conoce y que provoca que a veces se quede sin luz toda la instalación parece ser que hay un problema de un diferencial en no sé qué sitio pero que cuando salta se quedan encendidas las de fuera y las de dentro de la instalación se apagan y esto hace que durante los partidos los marcadores se queden totalmente inutilizados y se tenga que hacer ese trabajo de manera manual dando como usted se puede imaginar una imagen tercermundista tremenda tremenda en el Blanca Ares además del gravísimo problema de mantenimiento se suma la deficiente iluminación eléctrica a la par que la ausencia total de cualquier recurso médico en este caso de botiquín en el pabellón Europa nos encontramos con marcadores estropeados falta de mantenimiento que hace que aparezcan también goteras como en el resto de las instalaciones deportivas sobre todo cuando llueve evidentemente y también el mismo problema con las iluminarias que no se los focos que cuando se funden pues no se terminan de sustituir y me gustaría hacer en la segunda intervención pues un comentario sobre el partido que vimos de la supercopa femenina el polideportivo del Carrascal desde luego presenta unos vestuarios con un aspecto desolador como usted bien sabe puertas rotas abandono y suciedad por todas partes los paseos dentro de la instalación con baches las pistas sucias y abandonadas la verdad es que es una imagen tétrica que todo el mundo conoce y todo el mundo denuncia pero que nadie hace nada a todo esto hay que sumar que el pabellón Carlos Sastre continúa sin poder sin poder utilizarse después de dos años de su finalización pues bien la imagen de abandono que estamos dando como ayuntamiento de Leganés deja bastante que desear y es poco edificante así como lo es en este caso su gestión en esa materia siento decirle esto señor concejal pero así lo perciben muchísimos usuarios de estas instalaciones deportivas estamos hablando de unas instalaciones que utilizan durante todos los días miles de vecinos y vecinas de Leganés estamos hablando de la mala imagen que proyectamos durante las competiciones de todas las disciplinas deportivas que se realizan en nuestras instalaciones deportivas estamos hablando de la imagen de nuestra corporación pues bien señor concejal ante esta situación ¿qué es lo que usted piensa hacer? ¿tiene previsto algún plan de actuación general para atender las deficiencias de nuestras instalaciones deportivas? ¿o quizá tiene previsto actuar sobre las instalaciones de manera particular? es decir una a una según el orden que establezca la delegación o quizás quiera priorizar las instalaciones más deterioradas para acometer actuaciones sobre ellas o a lo mejor no está dispuesto a hacer nada quedan siete meses de legislatura y pretende dejarlo todo como está es decir manga por hombro y pasto del abandono y la desidia por lo tanto señor concejal le pregunto ¿cuáles son los planes que tiene usted para paliar estos problemas en todas nuestras instalaciones deportivas? ¿nos los podría contar? nada más y muchas gracias muchas gracias señor Martín de la Sierra le daré paso al señor Martín Illarregui pero bueno me tiene que permitir decirle que a esta altura de la legislatura creo que tener este problema de identidad y de saber quién lleva cada delegación entiendo que no se quiera enfrentar a mí directamente pero bueno gracias señor pues como ya le ha dicho mi compañera usted conoce perfectamente cuáles son las competencias de cada una de las delegaciones en este caso las competencias de obras y las competencias de la delegación de deportes no obstante sí que le puedo contestar pues alguna de las cuestiones por conocimiento de lo que se está realizando indicarle indicarle con carácter previo que el abandono se ha producido durante muchísimos años en este ayuntamiento de Leganés indicarle que la delegación de obras está realizando numerosas actuaciones para solucionar problemas que no son de ahora sino problemas que vienen de hace muchísimos años por ejemplo comentarle usted ha aludido a una serie de problemas en la cantera tengo que indicarle que no es unos problemas como usted comenta del riego o un problema de la luz es un problema integral de las instalaciones que en su momento cuando se realizaron se realizaron de la forma no más correcta o de la forma mejor posible de ahí que tenga números secretos hace poco se haya tenido la delegación de obras que es la gala competente insisto en la materia haya tenido que realizar numerosas actuaciones por ejemplo para solucionar el posible desplome de un muro en cuanto al Carlos Astre ahí sí que le puedo informar yo directamente porque las gestiones las está yo realizando el problema del retraso como ya he informado en este pleno fue una ejecución deficiente por parte de la empresa constructora Traxa la ejecución del solado una vez recepcionado a las pocos meses empezaron a levantarse lo que es el suelo por lo tanto le reclamamos dentro del periodo de garantía le reclamamos al consejo superior de deportes que era la promotora de la obra le reclamamos que procediera a subsanar después de una serie de intercambios de burofaxes ellos entendían que teníamos que asumir el ayuntamiento nosotros entendíamos que deberíamos defender los intereses de los vecinos son 60.000 euros lo que costaba la ejecución y finalmente se vio que los problemas era una deficiente ejecución de la obra y le puedo indicar que esta mañana han terminado las obras del solado nuevo la verdad que lo ha estado viendo y tiene está en una situación perfecta faltaría solamente lo que es realizar los marcajes de la pista y ya se podría entrar a utilizar esa instalación simplemente terminar nuevamente indicando que como usted ya sabe y ya ha indicado al comienzo de su intervención que la competencia de mantenimiento de instalaciones corresponde a la delegación de obras pero insistir nuevamente que se están realizando numerosas actuaciones para subsanar los problemas que no son de ahora sino que vienen desde hace muchísimo tiempo por ejemplo ustedes han mencionado el par en Europa el par en Europa las goteras salen cuando llueven cuando no llueven no salen goteras pero vienen esos problemas desde hace muchísimos muchísimos años al menos desde hace los últimos 12-14 años un problema que tiene difícil solución muchas gracias gracias señor Martín de la Sierra dos minutos y medio gracias de nuevo señor alcalde sí sí no tengo ningún miedo en debatir con usted y lo sabe y lo sabe que no lo sabe que no pero quería nosotros queríamos focalizar esto en alguien en alguien concreto y creíamos que era en este caso pues el máximo responsable del deporte en Leganés nada más pero simplemente porque aludíamos a las instalaciones deportivas evidentemente no ha dicho nada el señor Illa respecto del grave problema que tenemos que es el abandono que es la falta de mantenimiento que es la suciedad y es que con independencia de quien sea el responsable que deba responder de esto con independencia de eso los vecinos lo están padeciendo y sufriendo y se nos acercan a nuestro grupo pues denunciando denunciando esta situación y demandando también otra solución verá usted me cuenta que durante muchísimos años pues es verdad si no le voy a quitar la razón pero este es el argumento que a usted le justifica que no se haga nada durante esos cuatro años este es el argumento que no se haga nada me parece que no algo algo tendremos que hacer si la instalación estaba mal hecha anteriormente por las razones que sean nuestra obligación actualmente que ya llevamos tres años de legislatura tal sería haber acometido algo haber intentado subsanar o paliar en lo posible estas deficiencias me dice usted me dice usted que mejor dicho no me dice nada referente a lo gravísimo como hemos dicho de lo que se se está padeciendo en las instalaciones que es la falta de mantenimiento mire usted le voy a contar un caso que es dramático que me imagino que usted lo conocerá por eso le interpelamos a usted muy cerquita aquí en el Blanca Ares hay problemas hay problemas de ratas problemas de ratas excrementos en la pista lo saben lo saben porque un grupo de personas que están haciendo gimnasia de mantenimiento recogieron firmas las llevaron me imagino que a la casa del reloj lo denunciaron están en conocimiento también me consta de algunos trabajadores municipales de limpieza pero es que además deben saber que debido a esa desatención y a este abandono y a esta negligencia se han organizado algunas mujeres en brigadas para limpiar ellas mismas las instalaciones estas cosas están ocurriendo alguna respuesta tenemos que dar nosotros como ayuntamiento alguna respuesta me parece a mí y no puede ser la que no es competencia del concejal de deportes y si es la de mantenimiento o viceversa alguna respuesta tenemos que dar esta es la denuncia en definitiva esto es por lo que ha propiciado esta interpelación hombre respecto de todo esto que estamos diciendo de la desatención y el abandono absoluto usted sabe como yo debe concluir ya en un minuto señor alcalde si me lo permite es que ya lleva tres eran dos y medio señor Martín de la Sierra coincidimos en el partido de la supercopa femenina coincidimos los dos y usted vio como yo como había personas muy preocupadas preocupadas ¿por qué? porque se pusiera a llover y una vez más las goteras aparecieran en un partido televisado para toda España pero es que esto no solamente pasa en el pabellón Europa pasa en todos los pabellones cuando hay un partido de competición ahí todo el mundo empieza a rezar no hace falta que vayamos a la parroquia a El Salvador ahí todo el mundo reza que no llueva que no llueva en fin estas cosas que suceden estas cosas que suceden nos dejan insisto en muy muy mal lugar a toda la corporación y por favor le pediría señor concejal de deportes señora concejala de mantenimiento y obras que pusiesen coto o presentaran alguna solución nada más muchas gracias señor alcalde gracias señor Martín Illarriqui gracias señor alcalde pues señor Martín de la Sierra si quiere usted preguntas como me está solicitando pregunte a la concejal Beatriz Tejero que ya le ha dicho que estaría encantado de resolver todas las cuestiones porque usted sabe lo que no entiendo es porque me pregunta usted sobre el mantimiento de instalaciones cuando sabe que las actuaciones reales las está realizando ella día a día usted dice que no se hace nada le voy a dar un ejemplo en el día de ayer antes de ayer se produjo un corte en la piscina de la Olimpia por un usuario que se rajó el dedo de un pie porque había una loseta que estaba cortante hoy mismo la delegación de obras ha vaciado la cubeta y ha procedido a arreglar esa loseta como ejemplo le estoy dando un botón de lo que se hace día a día en las instalaciones municipales y respecto a lo que usted comenta del pabellón Europa efectivamente ese día diez minutos un cuarto día antes del partido llovió no hubo ninguna gotera en la pista gracias nuevamente a las actuaciones que se realizaron en la cubierta del pabellón Europa no obstante le vuelvo a insistir si usted quiere más información sobre las numerosas obras y las actuaciones que se están haciendo en instalaciones deportivas pues le invito a que en el próximo pleno usted presente una interpelación a la concejal de obras y mantenimiento que le podrá dar un informe muy detallado de todas las actuaciones que se están realizando gracias gracias señor Martín Yarregui finalizada la interpelación del punto cuarto pasamos a la interpelación del punto quinto interpelación presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganés ULEJ al alcalde de Leganés o al concejal competente respecto a sus planes o proyectos para garantizar el funcionamiento de las fuentes ornamentales del municipio y para que se nos aclaren los motivos técnicos sanitarios o de otra índole que ha provocado su vaciamiento y el que esté fuera de servicio con un servicio tan deficiente Buenas tardes de nuevo bien hace relativamente poco tiempo desde Unión por Leganés denunciamos la situación de las fuentes ornamentales y es que pues no hace falta ser técnico basta con tener los ojos en la cara lo mismo que tiene los ciudadanos que nos han hecho llegar las denuncias para darse cuenta de que pues hombre existe una falta evidente de mantenimiento y que en nuestras fuentes pues hay averías la iluminación es deficiente o no existe que están ahí existe deterioro o que la limpieza quizá no sea del todo la correcta y nada lo que queríamos saber es el motivo porque claro solo echando un vistazo como he dicho antes solo con tener ojos sin ser técnico pues vemos que la fuente por ejemplo de Paquita Gallego ya no existe más allá la fuente del milenio no se arregla y no se hace nada en el parque de la chopera la fuente está abandonada desde hace años no funciona en la fortuna la calle Jesús tampoco funciona la fuente la de la calle Puerta del Sol no funciona desde hace años la de la plaza Los Lagaos lo mismo la de la finca de la botella funciona al 50% pero bueno en las que funcionan además pues en unos casos la iluminación pues está variada en otros casos tiene los focos rotos en otros casos son los caños o los surtidores los que o dan muy poca agua o están rotos es decir que hay un problema de mantenimiento y habrá que aclararse pues por qué es tan deficiente o por qué entre los años 2012 y 2013 se dejó de gastar el 54% en concepto de mantenimiento también por qué hay fuentes que funcionan a medio llenar o a medio vaciar depende el prisma con el que se mire lo que puede provocar la rotura de la maquinaria sin embargo más allá del tema puramente ornamental y la falta de mantenimiento que es patente hay algo que realmente nos preocupa más que el mantenimiento de las fuentes señor Alonso y es la salud y nos preocupa el hecho de que durante estos tres años hemos visto fuentes sin funcionamiento con agua estancada bastante tiempo por ejemplo con agua de un color verde inquietante y nos preocupa la respuesta que dio el concejal de medio ambiente a nuestra nota de prensa a nuestro comunicado de prensa donde dijo literalmente ahora se analiza el agua para evitar posibles infecciones algo que se ha empezado a hacer con el actual gobierno y yo lo que le pregunto y lo que me gustaría que me contestara es cada cuánto tiempo se están limpiando las fuentes de Leganés quería saber también qué tipo de análisis se realiza sobre posibles infecciones en el agua también me gustaría que me informara de cada cuánto tiempo se realiza el análisis de la calidad de agua y las posibles infecciones pues el tema de bacterias u otros u otros temas y también muy importante saber por qué se vaciaron todas las grandes fuentes de Leganés en los meses de verano de momento es el primer turno está la parte de mantenimiento pero para nosotros ya es un tema más de estética ornamental y lo que realmente nos preocupa es la salubridad del agua de las fuentes muchas gracias señora Tejero sí muchas gracias y buenas tardes a todos bueno nosotros no tenemos ningún problema en dividirnos la intervención pero creo que no debería ser habitual hacer interpelaciones a un concejal que conoce su área y no tanto la de un compañero yo no podría ahora hablar de deportes como mi compañero no puede hablar de obras entonces vamos si se puede nos podemos dividir el turno para que él hable del tema de la limpieza y yo del mantenimiento no ningún problema a mí me ha pasado la información pero seguramente me dejaré algo en cuanto a la parte de mantenimiento pues sí es evidente que hay fuentes que no están funcionando hay cosas que me gustaría que me matizara porque eso de a medio llenar o medio vaciar y un verde inquietante pues no sé es un poco un vocabulario que no llego a entender las fuentes o están llenas o están vacías no hay no a medias no hay ninguna a lo mejor se ha paseado cuando se estaban vaciando o cuando se estaban llenando pero cuando funcionan están completamente llenas porque si no no podrían funcionar y se estropearía la maquinaria sí que es verdad que hay fuentes que no que no están ahora a pleno rendimiento por un motivo únicamente por un motivo porque anteriormente no había un mantenimiento exhaustivo de las fuentes debido a que que no había recursos o no entiendo muy bien por qué pero sí que es verdad que en previsión de eso nosotros en el objeto de contrato del mantenimiento de vía pública se ha incluido el poder hacer reparaciones en las fuentes y ustedes como vienen haciendo habitualmente todo lo que saben que vamos a arreglar o todas las obras que vamos a iniciar ustedes se las adjudican y entonces los vecinos pensarán que nosotros gestionamos porque ustedes no lo piden pues no a partir de el día 22 empezó el contrato de mantenimiento de vía pública y a los próximos días semanas o meses según se estime oportuno por los técnicos estarán en pleno rendimiento casi la totalidad de las fuentes menos aquellas que estimaremos si es más caro arreglarlas que desaparezcan por ejemplo en el paso de Paquita Gallego me va a permitir que no haga ningún mantenimiento de la fuente porque como ya todo el mundo sabe esa fuente no existe y por otro lado pues si quieren pues les puedo ir diciendo todas aquellas inversiones que se van a ir a realizar para que en los próximos días no vaya a sacar notas de prensa ni digan que los vecinos les dicen que se vaya a arreglar la travesía del CIP y la Plaza de la Azucena porque lo sacaremos ni que se tenga que hacer un plan asfalto porque lo vamos a hacer ni que se ponga una cocina en el Víctor Paradera porque se va a hacer ni que se haga por ejemplo la rehabilitación del Manuel Cadenas porque se va a hacer en fin todas esas inversiones a las que ustedes una a una votaron que no que ahora se han puesto en marcha que tenemos financiación para acometerlas y que es una gestión única y exclusivamente de la gestión del Partido Popular ustedes no han apoyado en eso y eso es lo que hay ya le digo podemos ir diciéndoles todo lo que se va a hacer y las fuentes estarán a pleno rendimiento en un par de meses gracias gracias señora Tejero adelante señor Alonso si se han decidido dividirse el tiempo si bueno no tenía yo pensado intervenir pero bueno le voy a leer más o menos lo que los nuestros técnicos pues han estipulado la limpieza ordinaria de dichas fuentes esta limpieza el protocolo de limpieza se realiza junto con el servicio de prevención de riesgos laborales y se ha realizado en función del diseño características de la instalación y otros factores que determinan en función de la evaluación del riesgo tanto por la población como los trabajadores ejemplo volumen del agua polarización la altura de los chorros zonas estanciales etcétera etcétera las fuentes se limpian generalmente trimestralmente se vacían y se realiza un lavado del vaso y elementos de dichas fuentes de acuerdo a la legislación vigente para minimizar la aparición de microorganismos patógenos y mejorar la calidad del agua se aportan productos químicos regularmente semanalmente en verano y quincenalmente en invierno semanalmente lo que se hace es eliminar los elementos flotantes hay algunas excepciones como son la fuente onda o la plaza de España que por su limpieza general se realiza mensualmente e incluso con más frecuencia en función del estado ya que se inspeccionan diariamente como me ha comentado usted me gustaría comentarle también el análisis de dichas aguas que se realiza hemos establecido un convenio de colaboración con el laboratorio municipal para realizar análisis con una prioridad semestral como lo he comentado anteriormente se analiza la calidad del agua según la norma ISO 6222 determinando los siguientes parámetros análisis físico-químicos se revisa el cloro residual total la conductividad y el pH y análisis microbiológicos el recuento de aerobios y legionela SPP durante este último año no se ha detectado ningún parámetro por encima de límites que de acuerdo con la legislación vigente obligasen a algún tipo de actuación muchas gracias gracias señor Alonso señor López muchas gracias señora Tejero es verdad que que las fuentes pues hombre no requieren un cuidado diario por decirlo de alguna manera el vaciado se tiene que hacer cada cierto tiempo pero vamos yo no hablo ya lo he dicho como técnico yo hablo como ciudadano y miro y veo y sé cómo están las fuentes y sí medio llenas medio vacías están a la mitad y funcionando ha habido casos a la mitad y funcionando el motor y se rompen los motores por supuesto que sí pero es que además es curioso porque claro además de uno mirar con los ojos pues también tiene dos presupuestos y en los presupuestos está muy claro lo que dice y es que hablábamos de un presupuesto de 32.600 euros en 2012 2013 y 2014 y en 2012 se dejó de gastar el 61% y en 2013 el 48% en 2014 han subido ustedes 2.000 euros más son 34.300 pero bueno también es curioso que ustedes cuando estaban en la oposición igual que estamos nosotros el tema de las fuentes era muy recurrente día sí día también había un concejal que se sentaba antes allí en aquella bancada se llamaba era el señor Diego Alhambra y que continuamente estaba hablando de fuentes por ejemplo el PP denuncia el derroche de miles de litros de agua al año en 74 fuentes sin depuradora curioso que luego llegan ustedes al gobierno y de las depuradoras nada en inversiones no hay depuradoras pero bueno eso es normal en cualquier caso vuelvo a decir que lo que realmente nos importa en este caso es el tema de la salud y dice el concejal de medio ambiente o dijo el concejal de medio ambiente cuando contestó a nuestra nota de prensa que ahora sí se analiza las fuentes entiendo que antes no yo hice una pregunta en la legislatura pasada y según nuestras informaciones según me contestaron se analizaba cada dos y cuatro meses y se hacían dos análisis distintos también tengo yo la legislación lo de los tres meses lo de los seis meses también la tengo yo aquí y la norma ISO por supuesto que sí pero en este caso yo quiero que me conteste a dos preguntas muy directas y es la siguiente ¿ha ocultado su delegación alguna información relevante sobre nuestras fuentes y la salubridad del agua motivo por el que se han vaciado todas las grandes fuentes ornamentales? es decir ¿nos puede garantizar que el vaciado no ha sido por ningún tema de salud? usted en la nota de prensa hablaba de salmoneolosis en la contestación pero mi pregunta es ¿cómo reaccionaría su gobierno sí, sí salmoneolosis ¿cómo reaccionaría su gobierno en caso de por poner un ejemplo un brote de legionela en el agua estancada de las fuentes? ¿lo contaría? ¿lo ocultaría la opinión pública? ¿se ha encontrado con este caso concreto? ¿qué haría? ¿en caso de haberse encontrado con ese caso concreto ¿se han informado a las autoridades sanitarias correspondientes? no sé si hacerlo ahora o hacerlo en turno de ruegos yo le voy a solicitar que me haga llegar lo antes posible los resultados de los análisis de los últimos tres años de las fuentes y sobre todo tengo especial interés de la de la fuente de la plaza inmaculada de la fuente de plaza de España y de la plaza de la fuente onda por tanto ruego que me conteste si el vaciado de las fuentes ha sido debido a un problema de salud y si se ha ocultado y si usted me lo puede garantizar simplemente muchas gracias señora Tejero si ahora también le paso la palabra al señor Alonso por finalizar un poco con el tema del mantenimiento si ha habido parte del presupuesto que no sea que no se ha agotado ha sido por un problema de contabilidad se habrán pasado facturas antes de que acabara el curso el año el año en curso y se ha imputado el ejercicio siguiente con lo cual pues al final no te puede gastar pero se imputa el año siguiente y en cualquier caso también yo volvería a hacer cuando entre en esta delegación creo que el gasto de agua en fuentes ornamentales era excesivo lo hemos reducido a la mitad creo que hay que racionalizar los recursos y ahorrar casi 300.000 euros en agua en fuentes creo que no está nada mal aunque tengamos alguna que otra fuente averiada creo que que no es un problema de primera de primera instancia hemos intentado hacer lo que hemos podido en la medida de lo posible porque no había un contrato de mantenimiento en vigor y ahora se podrá hacer porque como les digo ya tenemos mantenimiento desde el día desde el día 22 no obstante insisto ni es tanto el deterioro ni es tampoco o sea que no creo que sea alarmante gracias señor Aloso muchas gracias como sabía por donde iban ahí los tiros señor López pues le pedimos hace tiempo nuestro técnico de medio ambiente Gregorio Pintor a partir de los informes que nos llegaron sobre una fuente en especial que usted está intentando ver que son 50 fuentes o 3 o 4 me ha dicho no ha hecho fuente onda Plaza de España la Inmaculada la no sé un montón un montón pues no hay ninguna de esas pero bueno se lo digo si no tenemos nada que ocultar y además se dijo a todo el mundo y sobre todo a la gente de salud laboral nosotros no tenemos nada que ocultar y encima el caso que hubo fue un caso de legionera pero que como se llama no patógena ahora le leo el informe para que estén más tranquilos y si hubiésemos tenido que decir bueno es que hemos dicho todo no hemos ocultado nada en ningún momento ¿cómo que no lo he dicho? no es que no no le he dicho eso le he dicho que no y se lo leo directamente le he dicho que no hay ninguna fuera de la normativa eso es diferente es decir la que dio ¿eh? ¿perdone? ah bueno le contesto igual perdón no entren ustedes en diálogo no responde usted a la cuestión de plan de la cronología de lo que pasó señor López le voy a leer directamente la cronología de lo que pasó con dicha fuente y no tenemos ningún problema de ocultar no ocultamos nada bueno el 29 de mayo el laboratorio municipal notifica la presencia de legionera ser grupo 214 con una densidad de 20 unidades formadoras de colonias por litro se llama así esta detección se produce dentro del plan de análisis de fuentes ornamentales que contempla la realización de dos análisis anuales en cada fuente ornamental de acuerdo con la legislación vigente tabla 2 parámetros bueno Alfredo Soriano responsable del laboratorio municipal me comunica que se va a proceder a repetir el análisis para confirmar los resultados y se comunica al capital de mantenimiento de fuentes ornamentales Ángel Pérez y se procede a parar el funcionamiento de la fuente ese mismo día información a las delegaciones y negociados implicados el día 24 de junio se confirma el resultado de análisis y procedo a informar a las delegaciones y negociados implicados David Alonso Alonso concejal delegado de medio ambiente y nuevas tecnologías técnico de mantenimiento de fuentes Mario Sánchez Martín jefe de negociado de salud laboral Emilio Hernández Recio y el técnico de salud laboral Beatriz Martín Sanz y el técnico de salud laboral Amparo Garrido López así que para que vea usted se comunicó a bastante gente bueno y a Juan José Mesa Morón encargado de servicios generales y aquí viene lo más importante y fundamental aunque el serogrupo de legionela no es del patógeno que actúa en agua fría y la cantidad de micro unidades formadoras de colonias por litro detectadas no precisa acciones correctoras no precisa acciones correctoras repito para que quede bien claro se decide realizar una actuación a modo de ensayo general por si acaso pudiera pasar alguna vez y pudiéramos tener un protocolo de actuación y haber trabajado mejor reseñar que según la tabla cuatro acciones correctoras de la guía técnica para realizar una parada de limpieza y desinfección de la fuente es a partir de 10.000 micro unidades formadoras de colonias por litro teníamos 20 hasta 10.000 todavía quedan unas cuantas que no decimos que no sea importante pero nosotros lo tratamos como si fuera de 10.000 para arriba limpieza y desinfección de la fuente entre los días 27 de junio y 3 de julio se procede a vaciar la fuente limpiarla y desinfectarla de acuerdo con la guía técnica para presión y control de la higienesis en fuentes ornamentales previamente se informó a los trabajadores de limpieza y mantenimiento del protocolo a emplear análisis tras limpieza y desinfección tras los trabajos de limpieza y desinfección del día 4 de julio se informa al laboratorio municipal para que procedan a un nuevo análisis del agua dicho análisis se produce el día 14 de julio y los resultados analíticos se extiende el día 21 de julio en lo mismo se verifica la eficacia de las actuaciones realizadas por lo tanto conclusiones del técnico aunque por el serogrupo 2.14 el serogrupo 1 es el responsable de las infestaciones en agua fría y la cantidad de micro UFC litro 20 cuando la legislación obliga a actuar por encima de 10.000 no hubiese sido necesaria actuar de una manera tan contundente se decidió actuar como si se tratase de un positivo real con el fin de evaluar la capacidad de respuesta de los distintos departamentos implicados eso es todo señor López muchas gracias gracias señor Rosso ah perdone no lo he dicho la fuente es ¿cómo se llama? la de las tres cabezas que hay en San Icasio entre San Icasio y el barrio Las Batallas es que no me acuerdo el nombre perdone no, no es la de Leganés no, es la de las tres cabezas los caballos muchas gracias gracias señor Alonso bien pues pasamos al siguiente punto donde el día que son los ruegos como de costumbre comenzamos por delegaciones y dentro de cada delegación por grupos de menor a mayor representación por tanto comenzamos por obras y en primer lugar por Izquierda Unida cuando quieran señor Rubio gracias gracias señor alcalde voy un poquito rápido para señora Tejero los para no hacerse pesado en la avenida de Orellana frente al número 20 al lado de los contenedores las baldosas están todas levantadas con el consiguiente peligro para los viandantes solicitamos se ha solucionado el mencionado problema en el paso de peatones de nuestra señora de la Macarena la alcantarilla se encuentra totalmente atascada solicitamos se ha solucionado el mencionado problema a la salida del portal número 54 de la calle Alpujarras la acera está totalmente levantada solicitamos que se solucione el problema en la avenida de La Mancha al llegar al primer semáforo que hay yendo en dirección Madrid junto al área infantil faltan varias baldosas en la acera solicitamos se solucione el problema en la avenida de Juan Carlos I desde el número 25 hasta el kiosco de venta de la 11 hay muchas baldosas rotas y sueltas también solicitamos que se solucione este problema en el paso de peatones que hay en la calle La Rioja esquina de la calle Bureva número 39 faltan varias baldosas y un volardo ha desaparecido pues solicitamos que se han solucionado los mencionados problemas en la puerta del colegio público León Felipe de la avenida de La Mancha faltan varias baldosas pues que se solucione este problema en la calle Constitución de Cádiz esquina a la calle San Mateo faltan varias baldosas y un volardo también ha desaparecido este incidente ya ha pasado más de una vez por lo tanto deben de colocar el volardo separado de la esquina para evitar que vuelva a suceder y que se solucione este problema en la calle Constitución de Cádiz esquina a la avenida de Fuenlabrada hay varias baldosas levantadas solicitamos se ha solucionado el mencionado problema en la calle Los Monegros en el paso de peatones que va del mercado de Priconsa a la sucursal de Bankia falta una baldosa que impide el paso a los discapacitados solicitamos se solucione este problema en la avenida del 2 de Mayo desde la rotonda Caballo del Agua a la calle Butarque hay un tramo que va desde el aparcamiento hasta el área infantil en el que faltan muchas baldosas solicitamos pues que se solucione este problema en la calle Aragón número 2 junto al taller mecánico faltan varias baldosas y una barandilla está rota pues solicitamos sean solucionados los mencionados problemas en la calle El Cid esquina a la calle Madrid faltan varias baldosas y un volardo también ha desaparecido solicitamos se han solucionado los mencionados problemas en la calle Cuenca número 3 esquina a la calle Zamora faltan varios adoquines y dos volardos han desaparecido solicitamos sean solucionados los mencionados problemas en la calle Alcarria desde el número 3 al número 9 faltan muchas baldosas solicitamos se solucione este problema en la calle Priorato en la plaza de los gatos pusieron unas vallas para hacer una obra hace cuatro meses siguen las vallas y la obra no ha comenzado solicitamos se solucione este problema en la calle Navarrevisca esquina a la calle Batalla de Brunete en un paso de peatones faltan varias baldosas y también ha desaparecido un volardo pues se solucionen ambos problemas en la avenida de Juan Carlos primero esquina al número 41 de la avenida de Europa en el tramo que va desde la tienda de ultramarinos y frutos secos hasta la clínica de San José faltan varias baldosas pues que se solucionen este problema en el parque de los cipreses dirección carretera de Villa Verde faltan varias baldosas que se solucione este problema en la calle Vallés esquina a la avenida de la Mancha faltan varias baldosas y también ha desaparecido un volardo que se solucionen ambos problemas en la calle Los Pedroches del número 32 al 22 hay una señal de tráfico en el suelo pues que se solucione lo de la señal de tráfico en la calle Margarita del número 14 al 12 hay una señal de tráfico en el suelo se soluciona este problema en la calle Ordóñez del 32 al 34 faltan varias baldosas también que se solucione este problema en la calle San Jorge número 8 faltan varias baldosas que se solucionen estos problemas muchas gracias gracias señor Rubio señora Tejero sí muchas gracias aprovecho para decir que como ya tenemos en funcionamiento el pliego de mantenimiento de vía pública también tenemos el sistema de inspección con lo cual entiendo que todo esto debe empezar a reducirse porque ya habrá gente que estará en toda la ciudad pasando pasando los partes de las incidencias que hay en vía pública bueno así para hacerlo un poquito más breve el 1336 el 1337 el 1352 el 1353 están ya subsanados el resto están o pendientes de ejecución o se abre PDS para solucionar la incidencia gracias gracias señora Tejero señor Almagro gracias señor alcalde buenas noches vecinos del barrio de los santos nos han trasladado sus quejas por la situación de una farola en la plaza de la constitución a la cual le falta la tapa del cafetín que contiene los fusibles de modo que representa un peligro para los niños que están jugando en la zona por estar los cables expuestos al aire por anteriormente expuesto unión por la veneuleg ruega que el ayuntamiento reponga dicha tapa para ello presentamos dicha foto hace aproximadamente dos semanas que se reparó un socavón en la avenida Juan Pablo II sin embargo ya han empezado a deteriorarse dicha reparación según se puede apreciar en la documentación gráfica que se aporta por anteriormente expuesto unión por la veneuleg ruega se revise la reparación realizada para comprobar la estabilidad y la calidad de la misma y se subsane las deficiencias aparecidas padres y madres de alumnos del colegio Andrés Segovia nos han hecho llegar fotos del patio del colegio totalmente inundado durante las pasadas lluvias esta situación se repite cada vez que llueve por lo que los padres y madres reclaman una solución a este problema que se repite cada vez que suceda lo mismo presentamos una foto volantelamente expuesto unión por la veneuleg ruega se realizan las actuaciones necesarias para mejorar el drenaje del patio de dicho colegio un vecino nos ha hecho llegar su queja de que ha puesto que se ha puesto en contacto con el 010 para avisar de la ausencia de una rejilla de alcantarilla en la trasera del número 104 de la avenida Juan Carlos I presentamos fotografía de la misma por anteriormente expuesto unión por lega neuleg ruega se señalice el peligro por la ausencia de la rejilla y de forma urgente se proceda a su reparación y nada más muchas gracias ¿algún robo más señora Benito? muchas gracias paso a numerar que tengo como 5 o 6 ruegos de obras el primero bueno tengo dos sobre arroyo culebro en concreto uno en el que en las calles coslada y alcalde Manuel Gómez Casado en alcantarilla mal estado rogamos que se proceda a arreglarlo antes posible en la calle Chinchón igualmente hay una tapa de registro mal fijada y también pedimos que se arregle lo antes posible o que se fije bien correctamente en la plaza de la bueno en los barrios de las vírgenes y los descubridores nos han denunciado también el deficiente estado en el que se encuentran las pérgolas de madera que delimitan la plaza de la Inmaculada las cuales tienen el enrejado superior roto y cuyos fragmentos sueltos pueden caer de un golpe de viento de lluvia y pueden herir algún viandante rogamos que el ayuntamiento sustituya el enrejado roto de dichas pérgolas vecinos de la calle Calderón de la Barca se han puesto en contacto con nosotros también para protestar por lo que entiende una obra pendiente de terminar en la plaza de dicha calle según nos indican la obra se ha limitado al solado de la plaza pero no se han vuelto a reponer los bancos que se retiraron y se han podado los grandes árboles desde hace bastante tiempo el vallado de los jardines está mal fijado y muy deteriorado por lo cual rogamos que se proceda a resolver todas estas incidencias desde las delegaciones correspondientes siguiente ruego es en la calle Alcarria nos comentan que recientemente se ha reparado el firme de dicha calle algo que este grupo municipal solicitó ya en el ruego del año 2012 y lamentablemente los vecinos nos han hecho llegar su queja por cómo se ha llevado a cabo el reasfaltado de dicha calle en la que solo se ha tenido en cuenta la zona de rodadura de unos 197 metros de longitud y 2,5 metros de ancho entre los números 16 al 52 obviando las zonas laterales de estacionamiento rogamos que se repare el firme de la totalidad de la calzada trasfaltando desde el número 2 hasta el número 52 y se repinten las líneas de estacionamiento del lado derecho de la calzada siguiente ruego es en la calle Buroba 16 en la que nos comentan los vecinos que se han puesto bueno nos han comentado que que desde que tras varias quejas de acero 10 nos dicen que no se ha arreglado la acera tras una avería de conducción de agua rogamos que de forma urgente se proceda a su reparación a quien corresponda o en su caso al ayuntamiento que el ayuntamiento lo repare y último ruego de obras vecinos de Arroyo Culebro se quejan de la velocidad excesiva de su paso por el cruce de la calle Coslada con alcalde Francisco Moreno Menéndez por este motivo reclaman la instalación de un badén para reducir la velocidad de la zona rogamos que se estudie la instalación de un badén o de otro sistema para reducir la velocidad de los vehículos en este punto nada más gracias gracias esta última supongo que la tendrán en seguridad ciudadana porque tiene que pasar por la comisión de tráfico la reparación del firme de la calle Bureba 16 está subsanada la reposición de rejilla de alcantarilla en la avenida Juan Carlos I está subsanada la reparación de firme en la calle Alcarria la reparación del firme se ha realizado con el servicio de conservación de pavimento subsanando los defectos existentes en la calzada pero la renovación total del pavimento de la calle Alcarria está incluida en el proyecto del plan asfalto deficiencias en un socavón en la avenida Juan Pablo II se comunica la incidencia a la empresa para que pase y lo repase el problema ha sido que ha sido cuando ha llovido tanto con lo cual se ha levantado tapa de farola en la plaza de la constitución eso ha pasado una apertura de PDS urgente incidencias en la plaza de Calderón de la Barca las obras de reparación del pavimento se han finalizado correctamente se ha eliminado el peligro para los peatones la instalación de los bancos está pendiente de la adjudicación del contrato de los nuevos modelos que tenemos creo que son ciento y pico bancos que en breve estará adjudicado del contrato y se repondrán y los alcorques perdón no se ha realizado con base de resina y caucho porque la presencia de raíces superficiales no lo hace no lo hace viable y me faltaban si el se abre se gira visita y se abre se abre PDS de la 1356 de la 1357 de la 58 y de la 60 gracias gracias señora Tejero pues pasamos ahora a la delegación de medio ambiente y nuevas tecnologías izquierda unidad gracias señor alcalde los vecinos de la zona de la avenida de Orellana se quejan de la suciedad que hay bajo el puente que une la rotonda de los frailes con la rotonda de Valdepelayo y en la que hay mucha suciedad basura cartones maderas etcétera solicitamos pues que se solucione el abandono en que se encuentra esta zona y el otro y el otro es en la calle de nuestra señora de Guadalupe número 13 uno de los jardines que hay dos juntos se encuentra abandonado solicitamos pues se rehabilite el mencionado jardín gracias gracias señor Rubio señor Alonso muchas gracias con respecto a la suciedad bajo el puente comentarle que se revisó con policía local y se procedió a la limpieza de la zona próxima a la avenida de Orellana pero no se actuó en toda la zona próxima al polícono porque hay gente viviendo en esa debajo del puente entonces hemos hablado con asuntos sociales y bueno tenemos que ver cómo actuar en ese sentido con respecto al jardín abandonado bueno jardín jardín es un parterre de 15 metros bueno y aceptamos luego muchas gracias gracias señor Alonso señor Magro buena noche de nuevo me va a permitir un inciso señora Tejero si me hace favor de repetirme la 1377 y la 1379 por favor Andrés Segovia Andrés Segovia vale no pues esto la reparación del patio como ya está previsto se hicieron las visitas oportunas antes del verano se hicieron las mediciones se ha hecho el proyecto va a ser una obra incluida en una reparación general de patios que son más de 300.000 euros y en cuanto a este se va a pavimentar toda la parte del patio por un importe de 32.000 euros la directora y el AMPA tiene conocimiento lo que pasa que estamos redactando el pliego porque es un concurso es abierto gracias voy con usted señor David vecinos de la plaza de batalla de Toruel nos han trasladado su preocupación por lo que entiende una excesiva inclinación de un árbol que se ubica en dicha plaza recordamos lo acontecimiento sucedido en las últimas semanas donde se cayó un árbol en la calle Río Duero que tenía también una pronunciada de inclinación le enseño la fotografía por lo anteriormente expuesto Unión por Leganer Ruega que se analice el estado de tal árbol y se actúe en consecuencia y la siguiente es vecinos del barrio de San Icasio nos han trasladado sus quejas acerca de la proliferación de gatos callejeros en la vía de la estación de trenes de Leganer Central quedando justo a la plaza quedan justo a la plaza José Luis López Aranguren lo que provoca el miedo de la gente del lugar por posibles contagios de enfermedades ya que estos gastos no están controlados ni vacunados por lo anteriormente expuesto Unión por Leganer le roga que el Ayuntamiento tome las medidas oportunas para evitar este problema gracias 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 señora Verito Sí, muchas gracias dos ruegos para la Delegación de Medio Ambiente son en este caso de Arroyo Culebro en el que nos comentan los vecinos nos denuncian el deficiente estado en el que se encuentran los arbustos en el ajardinado que se encuentra en las confluencias de las calles César García Contenente con alcalde Francisco Moreno Menéndez estando algunos de ellos cortados a ras de tierra lo cual deja en vano la carente de vegetación y guiafea el espacio rogamos que el Ayuntamiento acondicione dicho espacio plantando nuevos arbustos y el último rogo que tengo vecinos de la zona nos han trasladado sus quejas acerca del mal estado en el que está un banco en la calle alcalde Francisco Moreno Menéndez justo en el parquecillo que está al lado del colegio Manuel Vázquez Montalbán al cual le falta el respaldo y le hace prácticamente inservible rogamos que se reponga dicho respaldo nada más gracias señor Albuso muchas gracias sobre el 1359 arbustos de mal estado se va a sustituir dicha piracanta por otra serie de arbustiva con respecto al 1360 que es un banco ya está solucionado la 1364 que es la inclinación del árbol de batalla de Teruel se han acercado nuestros técnicos ya se podó en el 2013 con el objetivo de reducir el peso en la zona inclinada y según nos han girado la visita evoluciona favorablemente y creemos que no hay ningún peligro y por último los gatos en la vía del tren no teníamos ninguna queja sobre este tema entonces lo revisaremos y veremos la posible actuación muchas gracias gracias pasamos ahora a seguridad ciudadana izquierda unida gracias señor alcalde este ruego lo traje ya cuando estaba señor cenamor de en seguridad ciudadana lo recordará al haber recibido varias quejas por parte de padres y madres de alumnos del IES José de Churriguera por encontrarse hay dos pasos de peatones a la altura de los números 18 y 20 de la avenida doctor Fleming en las horas lectivas estos pasos de peatones suponen un auténtico peligro para los estudiantes del centro y digo yo y para los no estudiantes por la velocidad de algunos vehículos a su paso por esta zona porque yo he sufrido también algún golpetazo de algún coche o sea que no es no es mentira por todo ello solicitamos que se estudie la viabilidad de instalar semáforos en ambos pasos de peatones de la misma manera que existen existen perdón junto al colegio público Concepción Arenal situados en la misma avenida doctor Fleming a unos 200 metros El siguiente es al final de la calle Guadalupe y comienzo de la calle Polvoranca hay un paso de peatones que tiene muy mala visibilidad con el consiguiente peligro para los peatones también me parece que lo volví a traer y lo que solicitamos es ubicar en otro espacio el paso de peatones porque la verdad he ido varias veces con algunos vecinos y aquello sí que es una auténtica curva que ya no sé si es de de un circuito de 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 Cars o de otro porque es peligrosísimo y el último al final de la avenida de Europa junto al kiosco de periódicos y frente a la estación de Certa Camada hay un cartel publicitario que está colgado en un árbol solicitamos se ha retirado el mencionado cartel publicitario muchas gracias gracias señor Rubio señor Janabor perdón señora señora selas sí gracias señor alcalde bueno primero de disculpe como ha hablado el señor Rubio del señor cenamor pues ya ya ha puesto el piloto automático señor Rubio lapsus lingüe por favor señora selas sí gracias señor alcalde primero de todo respecto al rogo 1381 efectivamente procedemos a trasladarlo a la comisión de tráfico para su estudio señor Rubio Tello estos dos ruegos pues los volvemos a pasar a la comisión y le trasladamos el resultado a ver si van en la del miércoles que viene si quiere vengase a la comisión no sé yo le invito venga usted y respecto al cartel en el árbol efectivamente se ha solicitado la retirada y se inicia el expediente correspondiente muchas gracias gracias señora selas pasamos ahora a un único ruego de dirigido urbanismo la fórmula oleja señora madro gracias la comunidad de propietarios de la calle San Carlos Borromeo número 5 del barrio de los santos nos ha trasladado su malestar por los problemas que está teniendo para poder instalar un ascensor en el edificio según nos denuncian la falta de criterio único y la existencia de informes contradictorios han paralizado totalmente el proyecto por lo expuesto anteriormente Unión por Lega Neulés ruega que se nos informe del estado de este expediente y que los técnicos municipales se pongan a disposición de los vecinos para buscar las alternativas que faciliten finalmente la instalación del ascensor de dicho inmueble gracias señor Ocuelco gracias señor alcalde está mal informado señor Almagro no existe contradicción le comento mire se les dijo que podían montar el ascensor siempre y cuando presentase en el proyecto correspondiente técnico y cumplirse con la normativa vigente presentaron el proyecto y se les se informó por el técnico municipal indicándoles que el proyecto en el proyecto nos han tomado las medidas para resolver la accesibilidad del tramo inferior de la escalera comunitaria tampoco se han modificado los materiales empleados en las plantas superiores de la baja manteniendo los cristales transparentes en vez de trasluces una serie de defectos incluido que dice se realiza visita a la zona y se comprueba que la instalación del ascensor sería un obstáculo para la vista recta del edificio colindante no cumpliendo con el artículo 223 de las normas urbanísticas del plan general de esto se les ha dado traslado a la comunidad de vecinos el día 30 de septiembre dándoles un plazo de 15 días si no me equivoco para que subsanen y presenten las alegaciones oportunas y hasta la fecha no han presentado nada o sea el siguiente paso sería denegar la licencia y de esto tienen constancia porque se les ha notificado entonces no sé si el vecino concreto que se ha dirigido a usted no le han pasado la información pero el representante de la comunidad tendrá esta información pues o el administrador no lo sé digo que aquí está recogido está parece el el acuse de recibo del 30 de septiembre del 2014 gracias señor Alcuenco pasamos ahora a las preguntas orales y comenzamos también por obras el grupo socialista tiene dos señor Martín de la Sierra gracias señor alcalde ¿qué medidas piensa tomar el ayuntamiento para evitar que la calle puerto de las cañadas del Teide deje de convertirse en una auténtica y peligrosa riera cuando llueve? ¿cuándo piensa la delegación de obras proceder a subsanar el abandono y visible deterioro de la plaza de los poetas? señora Tejero sí gracias otra vez le voy a contestar la de la plaza de los poetas y la siguiente se la contesta mi compañero Miguel Ángel Recuenco actualmente no existe ningún proyecto de rehabilitación para ni remodelación de aquella plaza pero no obstante se recuerda que la plaza de los poetas se encuentra en régimen de concesión administrativa y que de acuerdo con el Real Decreto 1372 barra 1986 reglamento de bienes de las entidades locales es obligación de los concesionarios su mantenimiento y conservación gracias y en cuanto a la inundación de la calle de Puerto de Cañadas pues como bien sabe el polígono de Prado-Overa es una zona inundable por el cauce de Arroyo Butarque entonces en este caso lo que hay que hacer es el desdoblamiento del colector y ese desdoblamiento del colector venía previsto así en el pago de Arroyo Butarque o sea perdón de Leganés Tecnológico se hará con la ejecución de la segunda fase de Leganés Tecnológico se desdobla el colector y por tanto se van a solucionar los problemas de inundaciones también de Arroyo Culebro o sea que con Leganés Tecnológico no solamente se actúa para Leganés Tecnológico sino también solucionamos los problemas del polígono colintante de Arroyo Butarque ¿qué va usted a decir? Culebro es que ya las horas gracias señoras señor Recuenco pasamos ahora a maya ambiente y nuevas tecnologías señora Benito sí muchas gracias hemos observado como en la parcela municipal ubicada según el catástrofe en el polígono 6 parcela 14 que corresponde a la central de recogida neumática de basura se han realizado trabajos para habilitar un aparcamiento asimismo en el exterior de la zona vallada se están depositando contenedores para el transporte de basura y en el interior de la citada zona vallada se han instalado unas casetas prefabricadas a dos alturas presumiblemente para oficinas la pregunta es ¿ha autorizado el ayuntamiento este aumento de la superficie utilizada de la parcela para aparcamiento así como la instalación de las casetas y el depuesto de contenedores estos en la zona exterior vallada gracias señor Luz me gustaría bueno buenas otra vez me gustaría enterarme perfectamente de que contenedores se refiere y cuando tenga una idea de que contenedores son le podrá contestar muchas gracias gracias señor Alonso el grupo socialista tiene una pregunta también para medio ambiente si señor Martín de la Sierra perdóneme señor alcalde tenemos dos la segunda no sabemos por qué motivo seguramente habrá sido un error mecánico y no aparece por eso en la relación pero tenemos dos que están debidamente registradas y bueno y presentadas me gustaría hacer las dos señor alcalde si me permite formulelas lo que ocurre es que de la otra si no le ha llegado al concejal pues no sé si se la podrá responder de plano ya veremos bien la primera ¿puede el ayuntamiento explicar por qué ha aparecido una hilera de montículos de tierra en las zonas verdes que acotan los dos lados de la ronda oeste? y la segunda el 10 de octubre hacia las nueve hacia las nueve y media un árbol de grandes dimensiones se precipitó sobre la acera en la calle Río Duero número 34 ¿qué razones provocaron que dicho árbol se rompiera? quisiéramos relación de daños materiales o humanos si los hubiera en esta pregunta juntamos dos fotografías que me imagino que también estarán en su poder gracias señor alcalde gracias señor Alonso sí gracias con respecto a lo que usted dice que no aparece aparece como preguntas pero por escrito para contestar por escrito es lo que tengo yo al final de todo yo lo tengo puesto como contestación por escrito en efecto así es a mí también me figura así si usted prefiere puede contestar por escrito no pasa nada no pasa nada todo depende de cómo se registre señor Martín de la Sierra pues adelante señor Alonso sobre la la otra pregunta pues mire usted son unas obras de mejora de zonas verdes que estamos haciendo en esa en esa ronda ronda oeste nada más muchas gracias bien pues pasamos entonces a asuntos sociales una única pregunta del grupo socialista se llama Martín de la Sierra se han puesto en contacto desde el ayuntamiento con los habitantes de las dos nuevas infraviviendas que se han instalado junto a la vía del tren frente al estadio de Butarque para ofrecer alguna alternativa a su situación señor Juárez Buenas noches otra vez señor Martín de la Sierra entendiendo que en el ejercicio de su responsabilidad en situ cuando cuando vieron estas infraviviendas notificarían a policía para que identificaran y actuarán el protocolo si es así le rogaría que me facilitara la minuta para poder desarrollar el protocolo con mis trabajadores sociales gracias gracias señor Juárez pasamos ahora a una auténtica batería de preguntas sobre la jura de bandera que tuvo el lugar hace unos días por parte de Izquierda Unida gracias señor alcalde la pregunta no la voy a repetir porque es la misma la pregunta es el domingo día 19 de octubre se celebró en la plaza mayor de Leganés la jura o promesa de la bandera para civiles esa sería bueno voy a volver a repetir todas primera ¿cuántas personas han realizado efectivamente dicha jura o promesa? ¿cuántas personas no pertenecientes al equipo de gobierno cargos de confianza incluidos han realizado efectivamente dicha jura o promesa? ¿cuánto ha costado la instalación de graderíos para dicho acto? ¿cuánto ha costado la instalación de la megafonía para la realización de dicho acto incluido los ensayos? ¿cuánto personal municipal se ha destinado a la realización de dicho acto incluido los ensayos? ¿cuál ha sido el presupuesto total del mencionado evento? ¿desde qué delegación se han pagado los gastos derivados de dicho acto? ¿a qué caídos por España se refería el equipo de gobierno en su nota de prensa tras dicho acto? ¿se ofreció un catering tras dicho acto? ¿de haberse ofrecido dicho catering a cuánto asciende el mencionado catering? y por último no, ya está están todas las preguntas señora señora se le responda por favor a la interpelación encubierta ahí voy por cierto además que fue un acto muy bonito y ya han entrado peticiones para la nueva jura si se quiere apuntar abrimos breve el plazo de inscripciones la primera pregunta pues unas 160 personas pero se lo tendrían que confirmar los miembros de la armada que es quien realizó toda la gestión de control y coordinación del evento la de las personas no pertenecientes al equipo de gobierno permítame que le diga que si usted distingue entre persona normal y persona del equipo de gobierno que queda un poco feo entiendo que cualquier persona que cumplimentó la instancia lo hizo a título personal y como tal lo cumplimentó ante la armada con lo cual 160 personas ¿cuánto ha costado la instalación de graderíos 2.800 euros megafonía cero personal municipal como le he dicho antes todo corrió por cargo de la armada presupuesto total 2.800 de la grada más 78 de los diplomas pagados por festejos ¿a qué caídos? pues a todos los caídos por España nosotros no hacemos divisiones señor ¿se ofreció un catering? pues mire no lo que ustedes llamaban catering con pastelillos orientales cócteles y demás aquí se recibió al señor almirante al señor coronel y por supuesto en nuestra línea de austeridad sin ningún cargo a estas arcas ¿no tengo más algo más? a ver si se ha perdido alguna ¿alguna más? gracias 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 pasamos ahora a las que dirige la seguridad ciudadana de Grupo Leja gracias en nuestro municipio en nuestro municipio están proliferando la instalación de carteles comerciales en Farolas anunciando empresas de crédito para vehículos servicios de reparación o en nuestro último mes un ULEP en el municipio de Madrid la pregunta es la siguiente ¿ha abierto el ayuntamiento expediente sancionado por los casos que se describen en especial por los carteles que durante este mes han inundado la ciudad promocionando la ULEP y la segunda pregunta y última es ¿es cierto que para estas fiestas patronales de San Icasio no se ha contratado un seguro para los conciertos que cubriese la anulación de estos por diversas causas como las meteorológicas? gracias señora Seles sí sobre los carteles pues efectivamente el 7 de octubre se inició todo el expediente con la relación de todos los carteles que se encontraron en la ciudad y se tramitarán debidamente y respecto a los seguros pues mire sí nosotros pedimos presupuestos tanto vía patrimonio tanto a otra gran correduría nacional para los seguros de cancelación pero entiendo que las compañías de seguros manejan programas meteorológicos muy exhaustivos y ambas lo denegaron si su verdadera pregunta es si se perdió por efecto de la lluvia algún caché pues ya le digo que no porque los artistas como lo vieron ustedes lo entendieron y uno actúa a continuación y otro lo harán diciembre muchas gracias gracias ¿cuál fue el coste de la carpa sobre el escenario del ferial de San Nicasio una vez iniciadas las fiestas? ¿cuál fue el procedimiento de adjudicación para la instalación de la carpa sobre el escenario del recinto ferial de San Nicasio una vez iniciadas las fiestas? ¿qué técnico municipal firmó el informe preceptivo para la instalación de la carpa sobre el escenario del recinto ferial de San Nicasio una vez iniciadas en las fiestas? ¿quién ha pagado la formación de los nuevos bomberos? ¿dónde se ha realizado la formación de los nuevos bomberos? Gracias señor alcalde Sí le contestará la señora Sela Creo que no lo tengo en el mismo orden pero espero no usted me avisa si me salto alguna Respecto al Antonio Machado desde el pasado 27 de mayo 27 de mayo se avisaron a todos los jefes de turno en que la medida de lo posible se intentara pasar más a menudo por allí Respecto a la empresa adjudicataria de la carpa pues no fue el cuadrifolio el cortijo ni ninguna de las habituales sino que fue carpas idea El coste 8.000 euros Técnico municipal pues efectivamente hubo un técnico municipal que fue Amparo Garrido que aprobó supervisó de todo la instalación la seguridad y demás del montaje de la carpa Procedimiento de adjudicación pues efectivamente de las dos ofertas que había la más barata como no puede ser de otra manera Formación de nuevos bomberos pues la partida de formación de nuevos bomberos y donde se ha realizado en el CIFSE que es el Centro Integral de Formación y Seguridad de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid ¿Quieren la factura? He traído una copia Venga llame y haga lo que quiera Ahí la tiene Bueno, se la voy a entregar mejor al señor secretario Ah, también la puedo dejar que también la tenemos ¿Se creen que ya les conozco? Si es que no vamos a sacar cuadrifolio ni otras cosas porque esto existe de verdad y lo otro vamos a pasar en este caso Miren aquí tiene el señor secretario la primera oferta de 10.750 y 12.500 y la segunda oferta y 8.000 para que concedan por favor Ya nos conocemos Muchas gracias A ver, las preguntas por parte de Educación que las contestamos La instalación de la carpa sobre el escenario del recinto ferial de San Nicasio una vez iniciadas las fiestas ¿Cuál fue el coste de la instalación de la carpa sobre el escenario del ferial de San Nicasio una vez iniciadas las fiestas? ¿Cuál fue el procedimiento de adjudicación para la instalación de la carpa sobre el escenario del recinto ferial de San Nicasio una vez iniciadas las fiestas? ¿Qué técnico municipal firmó el informe preceptivo para la instalación de la carpa sobre el escenario del recinto ferial de San Nicasio una vez iniciadas las fiestas? ¿Quién ha pagado la formación de los nuevos bomberos? ¿Dónde se ha realizado la formación de los nuevos bomberos? Gracias, señor alcalde Sí, le contestará la señora Sela Creo que no lo tengo en el mismo orden pero espero no usted me avisa si me salto alguna respecto al Antonio Machado desde el pasado 27 de mayo 27 de mayo se avisaron a todos los jefes de turno en que la medida de lo posible se intentara pasar más a menudo por allí respecto a la empresa adjudicataria de la carpa pues no fue cuadrifolio el cortijo ni ninguna de las habituales sino que fue carpas idea el coste 8.000 euros técnico municipal pues efectivamente hubo un técnico municipal que fue Amparo Garrido que aprobó supervisó de toda la instalación la seguridad y demás del montaje de la carpa procedimiento de adjudicación pues efectivamente de las dos ofertas que había la más barata como no puede ser de otra manera formación de nuevos bomberos pues la partida de formación de nuevos bomberos y donde se ha realizado en el CIFSE que es el centro integral de formación y seguridad de emergencias del ayuntamiento de Madrid ¿quieren la factura? he traído una copia venga llame y haga lo que quiera aquí se la dejo ahí la tiene bueno se la voy a entregar mejor al señor secretario se creen que ya les conozco si es que vamos a sacar el cuadrifolio ni otras cosas porque esto existe y es real y lo otro vamos a tener que pasar a este caso miren aquí tiene el señor secretario la primera oferta de 10.750 y 12.500 y la segunda oferta y 8.000 para que concena ya nos conocemos muchas gracias a ver las preguntas por parte de educación que las contestará el señor de Diego ya que no está Concha Pastor de ULEG gracias ¿qué medida han adoptado para que no se vuelva a repetir las incidencias ocurridas en la escuela infantil municipal El Rincón que permaneció durante una semana sin pan para los niños a no abonar al panadero la factura desde febrero y no cubrir la baja de maternidad desde el comienzo del curso el 4 de septiembre hasta el 20 de octubre gracias Señor de Diego Muchas gracias se tomaron las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir muchas gracias Preguntas del área de deportes el grupo socialista Tras la denuncia hecha pública por el propio entrenador del equipo hemos de preguntarles ¿cuándo piensa la delegación que corresponda proceder al acondicionamiento del campo de fútbol del Carrascal donde actualmente entrena el club deportivo leganés? Gracias señor Martín Illergui Gracias El acondicionamiento lo está haciendo el club deportivo leganés al comienzo de temporada hizo un importante gasto para acondicionarlo y sigue realizando el mantenimiento Gracias señor Martín Illergui pasamos ahora a urbanismo e industrias dos preguntas del grupo socialista Adelante Bueno son tres ¿Cuál fue el coste de los camiones de grava que se extendieron en el ferial de San Nicasio a un día de la conclusión de las fiestas? ¿Qué empresa fue la adjudicataria para extender camiones de grava en el ferial de San Nicasio a un día de la conclusión de las fiestas? Y la tercera ¿Se produjo en el recinto ferial de San Nicasio algún movimiento de terreno que afectara al funcionamiento de alguna de las abstracciones del ferial? En caso afirmativo ¿Qué medidas adoptó el ayuntamiento? Gracias señor Señor Recuelco Gracias ¿Cero euros? Ninguna No Gracias Pasamos ahora a la acción de patrimonio y una pregunta de Izquierda Unida Gracias señor alcalde Varias entidades de nuestra ciudad participantes en el pasado carnaval se han dirigido a nuestro grupo municipal de Izquierda Unida para mostrarnos su preocupación al no haber recibido la subvención de la delegación de festejos correspondiente al pasado carnaval están muy muy nerviosos porque tienen que comprar los nuevos trajes etcétera etcétera ¿Cuándo piensan efectuar el mencionado pago a las entidades participantes? Gracias Gracias señor de Diego En breve recibirán el pago Una pregunta del Grupo Socialista para Hacienda señor Martín de la Sierra ¿Cuándo piensa el ayuntamiento ceder el local que solicitó hace casi un año la asociación Amigos de Verbena? Señor Diego Muchas gracias El 14 de enero fue cuando solicitaron el local con lo cual no hace casi un año solicitaron un local en la antigua escuela infantil Verbena ya se les contestó el día 7 de abril que no era viable utilizar un espacio en ese centro Gracias Gracias señor Diego Y la última dirigida a la portavocía del Grupo Popular por parte del Grupo Socialista Gracias de nuevo señor Alcalde Una vez más debemos trasladar al Pleno esta pregunta que sigue a día de hoy irresoluta ¿Cuándo piensa el ayuntamiento tomar medidas para arreglar el deterioro generalizado y evitar el estacionamiento indebido en las cercanías de la estación de Polvoranca? Gracias señor Alcalde Gracias señor Alamo Gracias alcalde Señor Martín de la Sierra con el aprecio que le tengo decirle que no podemos responder por la inconcreción de la pregunta Gracias Gracias señor Alamo ¿Alguna cuestión más? Sí señor Alcalde Gracias un ruego y una pregunta en boche una pregunta dirigida al señor David Alonso que garantizó en este Pleno que las contratas que se incorporan al ayuntamiento garantizarían el empleo tenemos conocimiento de que la empresa valoriza las informaciones que nos han suministrado ha habido al menos diez trabajadores y no son más que están en una situación de desempleo o en un limbo jurídico en el cual no van a poder trabajar o no están subrogados con la nueva empresa y el ruego en boche es que se nos ponga en inmediato a disposición a la comisión de contratación todos los contratos que este ayuntamiento haya celebrado con la empresa Writers Music que nos consta que al menos son catorce los contratos que se han celebrado desde el año 2012 porque ha debutado esa empresa con este ayuntamiento no existía antes esa empresa no trabajaba y para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando es una de las que están implicadas en la operación púnica por lo tanto nos gustaría que de manera inmediata se pusiera en conocimiento y con la máxima transparencia esos contratos a disposición de todos gracias señora Selas pues si quiere no hay ningún problema pásese por la delegación pero respecto a lo que dice no sé si con esa empresa o con ese nombre este señor que ha salido en los periódicos si hizo cosas anteriores en bueno ningún problema véngase por la delegación y mire lo que quiera gracias gracias señora Selas alguna cuestión más señor Gómez Montoya una pregunta en bocha señor Juárez ahora la contesta una trabajadora social ha llamado ayer a una de las madres residentes en Pradovera sabe usted que está este ayuntamiento haciendo el traslado como siempre de los niños que están allí hasta el Carmen Conde la preocupación es que esta trabajadora social les ha dicho que mañana acaba el servicio de transporte la pregunta es señor Juárez ¿va usted a dejar sin transporte a estos cinco niños hasta el Carmen Conde? espero que me diga que no lógicamente señor Juárez señor Gómez Montoya no tengo conocimiento de esa conversación de esa trabajadora social lo que se le puede decir que desde asuntos sociales se hacen todas las gestiones adecuadas para garantizar a esas familias que tengan la mejor calidad en el día a día de esos niños se está cerrando gestiones con la Consejería de Educación y con la Consejería de Asuntos Sociales para poder conseguir darles un plan integral de atención a esos niños yo le digo que mi competencia como asuntos sociales es asegurar una atención integral a la infancia yo no tengo competencias en transporte escolar yo tengo competencias en atención integral a la infancia no tengo conocimiento de esa conversación señor Gómez Montoya ya ha formulado usted su pregunta y la ha respondido el concejal la que formulaban ustedes era para el señor Alonso la otra cuestión muchas gracias me gustaría comentarle que yo no tengo constancia de todas esas no subrugaciones y me gustaría enterarme más detenidamente muchas gracias pues si no hay más cuestiones que tratar adelante es sobre la interpelación de antes le he solicitado que me hiciera llegar pues todos los resultados del laboratorio de las distintas fuentes de Leganés muchas gracias alguna cuestión más se levanta la sesión gracias 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 por ver el video.